Es la temporada de en este Galaxy's Infinity, que es un juego que pues ahorita la gente no está jugando, no está consumiendo del todo y que no ha llegado a oídos, no ha llegado a, digamos, los ojos del mundo entero, ¿bien? Entonces traten de ustedes aprovecharlo o poderle sacar el mayor partido, la mayor, digamos, la mayor, aprovecharlo al máximo y sacarle la mayor ganancia posible en menor tiempo, aprovechando también de que pues ahorita hay muchos métodos flexibles de pago, hay métodos de criptomoneda en ahorro como lo que es el Bitcoin, ¿bien? Que eso aumenta, baja y, digamos, fluctúa bastante y eso les permite a ustedes que ese dinero que les ingrese a ustedes ahí poderlos ahorrar y que eso no se evalúe, que eso no se pierda, no necesitan ustedes cambiarlo inmediatamente, lo pueden tener ahí guardados para cuando ustedes quieran en algún momento comerciarlo, tradearlo, digamos, sacarlo y eso es ya de por sí una ventaja bastante buena. A diferencia con, digamos, con otros métodos de pago como lo que es el PayPal, como lo que es el, este, lo que es las billeteras que son, que se dedican simplemente a almacenan tu dinero como tal, almacenan el dinero allí, pero no es un dinero que va aumentando ni que va disminuyendo, sino que se va manteniendo, digamos, ahí todo el tiempo, como el USD, ¿bien? En cambio, el Bitcoin sí, el Bitcoin sí, ustedes cuando ahorren en Bitcoin, cuando tienen, digamos, ganancias o tienen ahorros ahí en su billetera de Bitcoin, pueden que ustedes tengan 0,0006 Bitcoin, ¿bien? Eso es algo y eso les genere ahorita, hoy en día aproximadamente como unos, no sé, unos 20 dólares, ¿bien? Pero ya puede que dentro de un mes, puede que dentro de dos meses, puede que la semana que viene o después, pues hasta cierto punto aumente y eso les puede generar hasta 40, 50, 60 dólares, la misma cantidad de Bitcoin, ¿bien? Esa es la diferencia de los métodos de otros juegos como Runescape, ¿bien? Que por ejemplo, Runescape, ustedes cambian el M, lo cambian y se los pagan al banco de su país, se lo cambian a PayPal, se lo cambian a Ethereum, se lo cambian, etc. Pero, digamos, es muy pocas veces los cuales son dinero, ese dinero va a ser tradiado, va a ser comercial en Bitcoin, pero este Access Infinity sí tiene esa característica, esa ventaja que trabaja con Binance, que, pues, ustedes les permite seleccionar entre Ethereum, Bitcoin, pues, el tipo de transferencia bancaria que ustedes quieran, pues, ahí quieran tradiar directamente, lo pueden subastar, subastan el Bitcoin fácilmente y, pues, ellos mismos le hacen el cambio, ¿bien? Entonces, es importante que ustedes lo aprovechen. Bien, ahora ustedes me preguntarán, ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a distribuir el contenido? Si ya previamente hemos estado dedicados todo el tiempo, desde el inicio de este canal, a lo que es MoveOnline y lo que es el Runescape, en este caso, desde 2018 para acá. Bien, es importante que yo les mencione que yo no voy a dejar de subir lo que es contenido de MoveOnline y contenido de Runescape, ¿no? Por supuesto que no. De hecho, va a ser o es la mayor parte de lo que es el contenido más frecuente del canal. Todo el tiempo voy a estar subiendo con lo de MoveOnline, de Runescape, todo el tiempo. Uno que otro video de cómo poder generar dinero, digamos, por internet mediante algún método externo, página, qué sé yo. Bueno, algún método que yo vea que sea confiable, que sepa, que vea que no están estafando a la gente que lo está jugando, que vea que ya le haya generado resultados a compañeros, que ya les haya generado resultados con métodos de pago, métodos que esté totalmente seguro que funcionan. Esos métodos yo los voy a estar compartiendo, evidentemente, con ustedes, con mis suscriptores, porque nunca les he recomendado ni les pienso recomendar algo que sea negativo o contraproducente para su tiempo, porque el tiempo de todo el mundo vale y yo de verdad no quiero recomendar aquí nada negativo, nada malo, nada que vea que no está generando resultados, ¿bien? Y pues, por supuesto, por eso es que cada vez que ustedes me preguntan o la gente que me llega por las redes sociales me preguntan, ajá, Juan Diego, dime, recomiéndame una página segura donde venda el oro y yo les digo, ajá, si yo les recomiendo algo, les llego a recomendar alguna página y esa página les queda mal a ustedes, el que está quedando mal soy yo, ¿me entienden? Entonces, por esa razón, no me he atrevido como que a recomendarles algo sin investigar, sin profundizar, sin prepararme, sin investigar al respecto de cómo es, de cuáles son su reputación, si tiene gente hablando de ellos, si pues tiene, digamos, referencia de muchas otras personas, si es conocida y pues así poderles a ustedes traer y decirles, bueno, esto está funcionando, hagan esto y ver a ustedes, verles los comentarios a ustedes. Y satisfechos, satisfechos por lo que les he dicho, lo que les he recomendado, eso es lo que a mí me llena, lo que a mí me, digamos, me anima a seguir subiendo contenido porque sé que a ustedes, señores, los consiento, los complazco con cada guía, con cada quest, con cada money making, cada cosa y verles a ustedes felices, eso es lo que a mí me llena. Por lo tanto, no voy a estar recomendando nada que no sepa que va a generar buenos resultados, ¿bien? Ahora, gente, necesito que ustedes aquí en los comentarios, no sé si se pueden ver los comentarios, no los puedo ver ahora, veo que no hay comentarios, cuatro personas conectadas. Ahora, bien, necesito que me digan si se está escuchando bien el video porque en la transmisión pasada que hice, recuerdo que pasé como unos 15 minutos, si mal no recuerdo, 10 minutos hablando solo y lo único que se escuchaba era el movimiento de mi cara y que se escuchaba lo que era la gesticulación de mi boca y todo eso, o sea, el audio quedó completamente en off y no se escuchaba absolutamente nada de lo que yo estaba diciendo. Entonces, bueno, los leo, voy a tratar de ver aquí los comentarios para ver qué me están ustedes diciendo y que quiero que me digan a mí si se está escuchando el video. Déjenme también un like, un buen like para apoyarme, disculpen también porque sé que el video que les acabo de hacer ahora, véanlo, está atrás, justamente atrás de este, se cortó por la conexión a internet. Estoy actualmente presentando fallas de internet, estoy presentando ahorita unas fallas de internet, entonces quería como que tratar de corregir esa falla antes de empezar otra vez a grabar otro video y que no se fuera, no se fuera a cortar otra vez el video a mitad. Porque si no voy a tener que otra vez, digamos, activar el botón de transmisión en video, entonces van a ser una serie, digamos, sucesiva y no un video completo que es lo que de por sí quiero. Bien, bueno, gente, ahora los voy a estar leyendo, voy a estar escuchándolos, quiero que me dejen sus solicitudes, alguna quest que quieran en especial que haga para Runescape, alguna sugerencia que quieran hacerme aquí al canal, alguna palabra de aliento, que sé yo, para superar este momento difícil que estoy pasando, también la leo, se vale todo en los comentarios, escriban. Yo los voy a estar leyendo, los voy a estar escuchando. También recuerden, señores importantes, recuerden que pronto, ya al momento de que alcancemos la cifra de los 30.000 suscriptores, vamos a estar activando lo que es la pestaña de los miembros del canal, donde los que van a estar allí adentro van a tener la posibilidad de poder ser nombrados su nombre en las pantallas finales de los videos que más adelante lleguemos a sacar. Es decir, los saludos, los voy a estar saludando, los voy a estar, digamos, mostrando ahí un inciso importante dentro de lo que es las pantallas finales de los videos. Así que, bueno, ya es importante que ya después de alcanzar una cifra de unos 30.000 suscriptores estén ahí muy pendientes porque voy a tener un contacto mucho, mucho más directo entre ustedes y yo. Y pues de esa manera poderlos consentir, poderlos mencionar, poderlos tomar en cuenta más adelante en los videos. Bien, ahora, señores, cuéntenme, cuéntenme cómo lo has estado pasando, qué han estado haciendo en mi ausencia, porque de verdad es que ustedes se preguntan, ya el grupo de Telegram, que tenemos un grupo de Telegram, mucha gente decía, ajá, ¿qué ha pasado con Juan Diego? Está desaparecido, no sube contenido, no sale por aquí a sacarnos una quest, un money making actualizado. Y bueno, ustedes ya se han dado cuenta por la situación en la que estoy pasando, si han estado viendo la pestaña de comunidad, pero lo importante es que seguimos adelante. Señores, el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes es que si tienen familiares, que si tienen, digamos, padres, tienen ustedes sus padres con vida, su mamá, su papá, lo que tengan ustedes, que le tengan mucho cariño, que le tengan mucho aprecio, con el que hayan sido muy apegados. Bien, traten ustedes de hasta cierto punto escucharlos, traten de hasta cierto punto tratar de no pelear con ellos, tratar de... Si ustedes ven que por alguna razón tienen alguna diferencia de opinión, tienen algún problema con ellos, no entren en conflicto, señores. Siempre escuchen esos consejos de esas personas. Es el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes. Traten de compartir lo máximo que puedan con sus familiares. Eso es lo más importante ahorita, más importante que cualquier trabajo, más importante que cualquier cantidad de dinero. Pero créanme que yo daría lo que fuera, daría cualquier cosa que estuviera a mi alcance dar, por poder volver a conversar con mi padre otra vez nuevamente, poder volver a tenerlo de frente y poderle decir que lo quiero, que lo amo, que me perdone por todo lo que he hecho, por todo lo malo, por cómo lo traté en su momento de vida. Y entonces eso ya no lo puedo hacer. No, 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 no es naturalmente posible. Entonces, de verdad que mi mejor consejo, ajá, yo les puedo a ustedes recomendar, dar las mejores recomendaciones de cuáles son los mejores juegos para internet, para ganar dinero por internet. Les puedo dar mejores recomendaciones de, qué sé yo, cómo ganar X cantidad de dinero con un money making que les ayude. Pero, señores, lo importante y el mejor consejo que van a recibir de este canal siempre va a ser valora a los familiares que tú tienes. Valora el tiempo que tienes tú, porque el tiempo que tú tienes con tu familia, con los seres queridos, con la gente que te importa y la gente que tú le importa, ese tiempo vale oro, ese tiempo no lo puedes comprar con absolutamente nada, ese tiempo, mira, ese tiempo jamás y nunca lo vas a recuperar. Y entonces hay personas que ahorita, actualmente, están súper millonarias, están súper forradas de dinero y lo tienen todo, tienen carros, tienen autos, tienen todo. Pero serían capaces de dar toda la cantidad de dinero del mundo por tener por lo menos un día más de vida, por lo menos poder tener un mes más de vida, alargar su vida, que es lo más importante para todos nosotros, la salud. Eso yo pienso que eso es el factor fundamental, el factor prioritario de todas las personas. Tener salud, tener energía, estar psicológicamente bien, estar anímicamente bien, porque el estrés y la depresión de verdad que son cosas que afectan, que dañan tu salud y eso me lo he puesto a notar y me he dado cuenta de que necesito, por lo menos por ahora, un tiempo para poder superar todo esto que me ha pasado, todos estos golpes tan frecuentes que me ha dado la vida y poder recuperarme anímicamente para así poderles traer a ustedes nuevamente otro contenido de calidad, otro contenido que sea súper bueno y pues que mi mente esté totalmente destinada a eso. Entonces ese es el mejor consejo que yo les puedo dar, gente. Los siete, siete personas que están aquí, siete, ocho personas, cuida a tu familia, cuida a los tuyos, protégete, usa el tapabocas, trata de no salir a las fiestas, trata de no, de salir lo necesario, comprar comida, pero trata de compartir lo máximo que puedas con tus familiares y aprovechar ese tiempo con familia. Si tienes tu papá vivo, dile que lo amas, dile que lo quieres, trata de no pelear con él, trata de hacer todo y eso son cosas que me los vas a agradecer, me los vas a agradecer muchísimo porque ahorita lo estoy viviendo yo, son cosas que ya no puedo cambiar, ya no lo puedo regresar atrás, no puedo regresar el tiempo para corregir todas esas cosas que yo hacía mal, pero ahora solamente en mi caso me queda avanzar, continuar, no quedarme estancado y seguir con mi vida, seguir con mi vida porque hay una vida que te espera y no es bueno que si te llega a pasar esto, te llegas a sentir identificado con esto que te estoy mencionando, que te estanques, que te estanques o que caigas en una depresión, eso no ayuda en nada. Así que bueno, gente, voy a empezar a leer los comentarios aquí, a ver qué me dicen ustedes aquí. Disculpen si no leo todos los comentarios, Daniel Guzmán me dice, todo bien, bro. Bueno, siguen lo que cabe, todo está bien, por ahora todo está bien, gracias a Dios, todo está funcionando, está yendo bien, me siento bien, me siento digamos un poco solo porque he estado como que tratando de recordar todas esas cosas que mi padre hacía como tal, las cosas que él me regalaba y todo eso me pone triste, de verdad, me pone triste, pero me doy cuenta de que necesito tener las fuerzas necesarias para avanzar, ser lo más resiliente posible para poder continuar con todos mis proyectos y por eso es que estoy aquí en el canal acompañándolos, dando cara, mostrando que, mostrándoles a ustedes siempre lo mejor y bueno, eso, eso es lo importante. Jaylo 30 dice, buenas tardes, aprenderás a vivir con ese dolor. Sí, claro, por supuesto, lo importante, como te menciono, Jay, es que aprendamos de nuestros errores, seamos mejores personas, aprendamos a cuidar a los nuestros, a valorar lo que es importante, porque hay gente de que siempre, digamos, mira, mira siempre para lo que uno quiere, mira siempre para lo que, por ejemplo, yo en el caso antes, como era un antes y un después, es decir, del mes pasado a como soy ahora, tenía una mentalidad totalmente diferente, valoraba otras cosas totalmente distintas a las que ahora valoro, a las que ahora, en las que ahora pienso, ahora pienso más en mi mamá, que es la que está conmigo ahora, y ahora pienso qué es lo que en realidad vale la pena para mí y me doy cuenta que esta mentalidad que tengo ahora es mucho más madura que la de antes y eso es lo que yo quiero o me gustaría que todos mis suscriptores aprendan, ¿me entienden? Porque hoy en día, como está la juventud, hoy en día lo único que ellos piensan o se enfocan es ir a fiestas, es pasarla bien, qué sé yo, y ahí pueden ustedes, ni lo quiera Dios, ojalá que no, que no suceda, tomar alguna enfermedad o algo y afectar a algún miembro de tu familia y eso no es lo que se quiere, ¿ok? Eso no es lo que se quiere. Jay lo dice, tienes un gran corazón y todo lo malo es un aprendizaje. Por supuesto que sí, Jay, lo importante, bueno, siempre he dicho yo que aquel que no ha cometido un error nunca aprenderá nada. ¿Por qué? Porque el mejor aprendizaje se le llama error. Cuando tú cometes errores, por ejemplo, vas subiendo una montaña y te vas encontrando ciertos obstáculos ahí adelante, los tropiezas todos y cada uno porque no sabías que estaban allí, pero ya después de una segunda vez que lo vuelvas a intentar, que lo vuelvas a hacer, que lo vuelvas a, que vuelvas a ser constante y decir, no, yo quiero llegar a la meta, yo quiero llegar a esa cima, ya cuando lo vuelvas a, ya lo vuelvas a hacer, ya vas a saber dónde van a estar ubicados todos esos obstáculos, bien, y vas a tratar de evitarlos todos y meterte por el camino, digamos, más conveniente, meterte por el camino que tú creas más relevante, que te permita llegar a la meta en el menor tiempo posible y con la mayor precisión posible. Entonces, bueno, gente, ahora sí, vamos a estar hablando de lo que es los videojuegos de ganar dinero. ¿Qué pasa aquí, señores? ¿Qué pasa aquí con el Runescape? ¿Qué pasa con el Moonline? ¿Qué pasa con el Axis Infinity? Bien, el Runescape como tal es un juego, es un tipo de juego que tiene bajas características que son muy mínimas, muy mínimas, de verdad, es que hasta un dinosaurio como tal, una PC de las viejas, de las antiguas, como tal, puede correrte a ti lo que es el juego de Runescape, bien, tú te metes en la computadora y empiezas a jugar sin necesidad de tener tarjeta gráfica, no te pides requisitos, no te pide absolutamente nada. Y eso es lo bueno del Runescape, que no te genera requisitos para poder jugar, bien, además no te genera tantos requisitos para poder hacerte miembro. ¿Por qué? Porque con el Runescape, cuando tú estás jugando, lo único que necesitas hacer es llegar a unas ciertas estadísticas de skill 60, 60, 60, bien, que es lo que generalmente siempre yo hago, llevo mis cuentas a nivel 60, bien, y después, más adelante, después puedes optar a lo que es una membresía que te puede costar aproximadamente, si no la tienes o la quieres pedir prestada, o no la quieres pedir prestada, te puede costar aproximadamente 5 dólares máximo, bien. En cambio, en Axis Infinity vas a necesitar tener una cuenta de que tenga los Axis adentro, que tenga los cerditos de colores adentro, las criaturas de colores adentro para poderlas jugar. Y esos Axis, cada uno, como ya lo mencioné en el video pasado, puede tener un valor o puede llegar a tener un valor de 70, 80 cada uno, bien, entonces es algo complicado, bien, 5 por 8, 40, Entonces, son de verdad una cantidad descomunal de dinero que deben ustedes invertir ahí para poder ustedes hacer uso, utilizar o emplear esa cuenta para poder subir los niveles de una manera rápida. Ahora, ¿qué pasa con el Moodline? El Moodline sí tiene sus requisitos, sí tiene sus requisitos de memoria, sí tiene sus requisitos de memoria RAM, de disco duro, no, de procesador, etcétera, pero el Moodline no tiene la característica, a diferencia de los demás, que no te piden membresía. Es decir, algunos, la mayoría de los servers privados, digamos, públicos o gratuitos o oficiales, la mayoría ustedes pueden hacerse miembros o pueden hacerse VIP, que es como se le llama la membresía en el Moodline, para poder aumentar los niveles mucho más rápido, aumentar los skills mucho más rápido, ¿verdad? Y no necesitan ustedes invertirle dinero a principio, ¿bien? A principio no necesitan invertirle dinero, simplemente ustedes lo que hacen es subir la cuenta a un cierto nivel, digamos, que esté decente para la venta, luego la ponen a vender en alguna página de venta o se contactan con alguna persona en el exterior y así venden en Moodline. En Runescape ustedes conocen cómo es el método de compra y venta de, digamos, de oro y de cuentas, simplemente se contactan con alguna página lista blanca, que no quiero recomendar aquí ninguna, o con alguna persona de confianza en el exterior que les compre lo que es el coin y que les compre lo que es o que les pueda acceder a lo que es comprarle su cuenta, ¿bien? Por intermediario o hasta cierto punto de manera directa, ¿bien? Mientras que en el Axis Infinity tiene la ventaja de que van a tener el Binance, ¿bien? Les va a caer lo que es el Bitcoin, el Ethereum o, qué sé yo, la criptomoneda que ustedes decidan recibir como método de pago al momento de dar ustedes lo que son los SLP, que son, es como la moneda virtual del juego de Axis Infinity. En el Axis Infinity es como el coin de Runescape, ¿bien? Daniel Guzmán dice, tienes que tener Windows 64 bits para Axis. No juego Runelight desde que me dieron BAN mi Level Combat 119, casi un año. Bueno, Daniel, como te mencioné, te lo expliqué en el pasado video, no sé si llegaste a ver, la transmisión se cortó. Tú puedes tener una computadora, déjame explicarte esto, tú puedes tener una computadora, ¿bien? Como, digamos, voy a mostrarte la mía, voy a mostrarte por acá la mía. Bueno, allá está, no sé si se llega a ver, es una laptop, ¿bien? Y aquí tengo otra por acá, que está tapada, ¿bien? Pero esas computadoras todas son de 64 bits, todas son de 64 bits porque tienen lo que es la posibilidad de tener una arquitectura mayor a la de 32 bits. Eso lo puedes ver en propiedades o el símbolo del sistema, te metes en símbolo del sistema y ahí te aparece, colocas lo que es la capacidad de memoria RAM máxima de tu computadora, cuánto admite y ahí te sale, también aparece lo que es la arquitectura de tu sistema o simplemente te baja equipo y luego le das clic derecho a equipo y le das la última opción que se llama propiedades. Ahí te va a aparecer si tu sistema es de 32 bits o si tu sistema es de 64 bits, es decir, te va a aparecer por 86, si es de 32 bits máximo o por 64 si es de 64 bits, ¿bien? Pero en el caso de, por ejemplo, para jugar a Axie o para jugar a Runescape o para jugar a qué sé yo, a cualquiera, tú puedes jugarlo desde una canaima, lo puedes jugar desde una canaima a letras rojas, si quieres, porque ya lo he hecho, ya yo lo he hecho, pues, y te estoy, digamos, estoy dando mi cara, te estoy diciendo, si se puede, lo único que tienes que hacer es escuchar lo que te estoy diciendo, ¿bien? Entonces tú lo que vas a hacer es a esa canaima a letras rojas que viene como tal para una arquitectura de 32 bits, ¿bien? Ponerle un Windows de 64 bits y si te lo va a leer, ¿bien? Si te lo va a admitir, es decir, tú le haces el Windows y le pones por 64 bits, un Windows 7 de 64 bits para que no te sea tan pesado al equipo que tienes, igual vas a tú poder jugar, vas a tú poder tener la posibilidad de poder jugar o operar tu computadora sin ningún problema. La única diferencia entre 64 bits y 32 bits es que tú teniendo un equipo con 8 GB de RAM que tiene Windows de 32 bits, ¿bien? Con 8 GB de RAM que tiene un Windows de 32 bits, nada más te va a aprovechar una parte de esa memoria RAM, ¿bien? Una parte de esa memoria RAM no te la va a aprovechar toda, ¿bien? Ahí tienes que ponerle lo que es Windows de 64 bits para que te aproveche la mayor cantidad de memoria RAM posible, ¿bien? Ahora, si tú tienes un equipo que es de 2 GB de RAM y con procesador de InterCore 2 Duo para abajo, ¿bien? Ahí sí es necesario, urgente y importante que tenga Windows de 32 bits, ¿por qué? Porque si tú le colocas a ese equipo un Windows de 64 bits, no está haciendo nada, está haciendo, digamos, de lujo, está haciendo de sobra, digamos, está ahí de más. ¿Por qué? Porque ese equipo tiene, viene específicamente para aprovechar máximo hasta 2 GB de RAM, ¿ok? Es decir, tú, vamos a repasar, yo tengo una computadora y tiene 4 GB de RAM, ¿cuál me conviene utilizar a mí? 64 bits, porque me va a aprovechar las 4. Si pongo 32 bits, me va a aprovechar 3,30, ¿bien? Ahora, si tengo el mismo computador, pero tengo, le quito las 2 GB de RAM y les dejo 2 GB de RAM solamente y tenía el Windows de 64 bits, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a tener que cambiárselo a Windows de 32 bits porque ya nada más tiene 2 GB de RAM. Si le pongo el Windows de 64, lo que va a hacer es que va a mantener la misma arquitectura, pero no la va a aprovechar toda, ¿bien? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. Tú puedes jugar, tú puedes jugar a Axis Infinity en un equipo que sea de 64, de 32, lo que sea, X, no hay problema. Igual, tanto para Runelive, Runescape, el cliente oficial, el Axis como tal, o el Moon Online, ¿bien? Que son los juegos donde se gana dinero. Tú puedes seleccionar, al momento de que estés descargando la aplicación, puedes seleccionar si quieres que ese equipo, si quieres que esa descarga que estás haciendo de la aplicación o del cliente que estés utilizando, sea para 64 bits, sea para 32 bits, o sea para Mac, Windows, ahí lo puedes seleccionar, ¿bien? Hay una opción que te permite hacerlo. Bien. J-Lo dice, Dios te bendiga, tu padre siempre estará contigo. Claro que sí, claro que sí, siempre va a estar a mi lado. Yo estoy seguro que él me va a dar la fuerza necesaria, la inteligencia, me va a guiar por el camino correcto, porque sé que yo, tengo que reconocerlo, siempre he sido muy terco con las decisiones que yo tomo, siempre he sido muy, digamos, enfrascado y no escucho, no escucho a la gente, no escucho los consejos, me dejo llevar más que todo por mi intuición, mi corazónada, pues, mi pensamiento y siempre he sido así, entonces no he escuchado, no he escuchado lo que mi padre decía, entonces yo estoy seguro que ahora que no está, digamos, en este mundo, desde allá arriba él me va a estar guiando para siempre ser lo más inteligente y tomar las buenas decisiones, ¿bien? ¿Qué piensas de Plan vs. Undead? Bueno, la verdad es que les menciono, Daniel Guzmán me dice, ¿Qué piensas de Plan vs. Undead? Esos son juegos, bien, los juegos, tanto Plan vs. Undead como este de cripto, el cripto que es el que está saliendo últimamente, como lo que es este nuevo que salió, que es el Axie Infinity, que todo el mundo está hablando de él, bien, son juegos de la, el blockchain, son juegos que te permiten ganar criptomonedas jugándolo y eso es la ventaja que le pueden sacar partido a los otros juegos que también se gana dinero como Moonline y como Runescape, ¿bien? Pero que no te dan directamente criptomonedas, sino que te dan o dólares, o USB, o qué sé yo, te dan el dinero en la moneda, en la moneda de tu país, ¿bien? Entonces, ese Plan vs. Undead también tiene la característica de ser un juego blockchain, ¿bien? Por lo que tanto Axie Infinity como Plan vs. Undead, ¿bien? La planta vs. los zombies, ¿bien? Que esos, así se llama, es lo que quiere decir, ¿verdad? Te permite la posibilidad de poder tener una criptomoneda, una criptomoneda que tú puedes cambiar cuando quieras, que tú puedes ahorrar, es decir, ahorrar en el valor del tiempo que tú quieras. Un ejemplo, yo tenía aproximadamente 0,0006 Bitcoin, eso eran aproximadamente 20 dólares en el año pasado, ahora actualmente está en más de 40 dólares, es decir, duplicó lo que es el valor de su valor, el valor del Bitcoin como tal, duplicó mucho porcentaje lo que es su valor, sin yo necesidad de hacer nada, es decir, los mismos 0,0006 Bitcoin están allí, ¿bien? Pero ahora no valen 20 dólares, ¿bien? Sino que ahora valen el doble. Entonces, las criptomonedas así funcionan, te permiten ahorrar, te permiten tener ahí un porcentaje bien ahorrado, ¿bien? Pero que ese dinero que tú estás ahorrando no se quede estático, no se queda ahí, sino que dura todo el tiempo que tú lo quieras tener ahí hasta que lo saques y que mientras lo tengas ahí guardado, ¿bien? No se va a devaluar, sino que va a aumentar todo el tiempo. Por eso es que mucha gente lo que hace es comprar Bitcoin, invierten, qué sé yo, 100 dólares en Bitcoin y dentro de un mes o dentro de dos meses o dentro de tres meses o qué sé yo, el año que viene ya no son 100 dólares y no son 250 dólares y han ganado 150 dólares nada más por comprar los Bitcoin y dejarlos guardados, ¿me entienden? Entonces, de esa manera, de esa manera les menciono que, por ejemplo, Plant vs. Undead, Plant vs. Zombie, Muertos Vivientes, como este Axie Infinity, como los otros que están saliendo nuevos ahorita, que son los juegos de blockchain, que tienen esa característica y esa ventaja a diferencia de los demás, ¿bien? Burnout Kicks dice, llevo años jugando Old School Runescape. Tengo casi todo maxiado, pero nunca me he animado a sacarle dinero. Bueno, aquí, compañero, yo te voy a... Lo que sí te puedo aconsejar yo es que, mira, si tú tienes años jugando una cuenta y la tienes maxiada, la tienes en 99, la tienes, digamos, con la mayor cantidad de Cues posibles, trata de no... trata, trata en lo posible de no tocar esa cuenta, trata de mantener esa cuenta aislada de los trades, de la relación que tengan, ¿verdad? de la relación que tenga ella con otra cuenta intermediaria o otra cuenta mula que tú estés creando. No hagas trade de esa cuenta con otra distinta que abras en el mismo IP. ¿Por qué? Porque tú, Ponte, tienes esta cuenta, ¿bien? Esta cuenta está en 99 todo y tiene muchas Cues y tiene todo. ¿Bien? Entonces, tú nunca has hecho trade. Tú nunca has hecho absolutamente... No has roto ninguna regla con ella, ¿bien? Tú luego te abres más adelante una cuenta intermediaria, le subes a 60, 70, qué sé yo, etc. Y con esa es la que vas a farmear, ¿bien? Con esa es la que vas a hacer dinero, ¿bien? Y luego se te ocurre abrirte una cuenta mula que es la tercera, ¿verdad? Que es la tercera y es la que vas a arriesgar para no perderla. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú el dinero de la cuenta esta de acá, que es la cuenta intermedia, la vas a pasar a la cuenta esta de acá, que es la cuenta mula, ¿bien? Y con esa cuenta mula vas a vender. ¿Pero qué pasó? Cuando estás haciendo eso, estas tres cuentas, estas tres cuentas, están ligadas bajo un mismo IP, que es el IP de tu Wi-Fi, ¿bien? El IP de tu casa o de tu, digamos, del plan de internet que tú tengas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Están ligadas, aunque no hayas hecho trades, aunque no hayas hecho trades, están ligadas íntimamente estas tres cuentas. Pero si haces trade entre la principal y la intermedia para, qué sé yo, pasarle una cierta cantidad de objetos, digamos, fundamentales, ya ahí hay un enlace directo, total, completo entre esta cuenta y esta cuenta, porque le hayas pasado una membresía, una bond, lo que sea, entonces ya el dinero que pasaba de esta, de acá, de la intermedia, con la cuenta mula, ya va a estar, ya va a venir de una procedencia que liga directamente a lo que es la cuenta tuya principal. Bien, entonces ya estaría ahí en peligro tu cuenta principal. Entonces, ¿qué es lo que es mi recomendación? No toques las cuentas principales si las tienes maxeadas, si la tienes, digamos, leveleada, trata de dejarla a un lado mientras estés farmeando oro, ¿ya? Cuando ya tú, qué sé yo, salgas de un proceso de farmeo de oro o salgas, qué sé yo, de un proceso en el que quieras vender una cierta cantidad de M, 40, 50M, qué sé yo, la cantidad que quieras, borra el caché, limpia tu ordenador, formatea, bueno, no puedo pedirte que formatees el equipo porque formatear el equipo implicaría borrar tus fotos, borrar todo tu contenido que tengas ahí en tu computadora y no es lo que se quiere, pero sí podría formatear lo que es el router de tu casa o el equipo de tu casa para que esa dirección MAC, esa dirección IP que tiene o esa dirección, digamos, como tal de tu casa o de tu Wi-Fi, principal sea cambiada al momento de un reformateo, ¿bien? Entonces, de esa manera, quitas los IP de todos los equipos que están dentro de esa misma red porque recuerdan que cada uno, que cada equipo componente, pónganse, cuando ustedes se conectan desde un teléfono, conectan una tablet, conectan una computadora o un Wi-Fi, cada dispositivo distinto tiene un IP diferente, tiene un IP o una dirección address o una dirección de IP distinta para cada equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se desconectan, ustedes colocan o apagan el teléfono o lo ponen en un avión o lo ponen, qué sé yo, se les descarga y se vuelven a conectar. Ese IP varía, ese IP cambia, ese IP es alterado y ya no es el mismo IP que tenían cuando estaban ustedes previamente conectados. Entonces, eso mismo va a ocurrir cuando ustedes formateen o lleguen a formatear lo que es el Wi-Fi de su casa. ¿Por qué? Porque ya el IP que tenían de todos los dispositivos ya se quedó automáticamente borrado y el IP que tiene originalmente o netamente lo que es el equipo de Wi-Fi de su casa va a ser diferente, va a ser otro. El servicio que ustedes tengan, qué sé yo, Airtec, CanTV, algún servicio de internet satelital, etcétera, va a seguir siendo el mismo pero el IP va a ser diferente. Bien, entonces, mi recomendación, hermano, en fin, para resumir este inciso, trata de que si tú tienes una cuenta alta, no la toques, trata de conservarla y preservarla. Si es posible, no la abras por un buen tiempo, no relaciones, no interactúes entre esas cuentas, usa tu cuenta intermediaria con tu cuenta mula, ya después, más adelante, borra caché, borra, qué sé yo, cámbiate lo que es el, borra lo que es los metadatos de las carpetas de si estás jugando Runelite o estás jugando el cliente oficial, borra eso. Bien, descarga nuevamente la aplicación y limpia todo ese rastro que tú puedas tener o que tú puedas generar o quieras darle a lo que es el ya. Bien, entonces, es lo que tienes que hacer, es lo que yo te recomiendo que deberías de hacer para que no vayan a, no vaya a haber ningún tipo de problema y después, más adelante, me lo vas a agradecer, después más adelante te vas a dar cuenta que eso, así, vas a tratar como que de quitar la lupa, vas a quitar la lupa de encima, vas a quitarte la lupa esa de encima que tienes de tu cuenta principal, intermediaria y mula. ¿Por qué? Porque Yagex, evidentemente, si fuera o tuviera un método demasiado ortodoxo, demasiado congruente, demasiado estricto, no permitiera ni siquiera una interrelación de cuentas propias de ninguna manera y eso ya lo hemos demostrado, nosotros hemos demostrado en el canal, lo hemos demostrado que Yagex te permite interactuar y ayudarte entre tus cuentas principal, mula e intermediaria, bien, entonces no va a haber ningún tipo de problema por ese lado, por la interacción. Bueno, ahora sí, señores, ya aclarado este punto, cuiden sus cuentas a las que les han dedicado tiempo para que no vayan ni en los vanes masivos ni en vanes que sean permanentes, pues recuerden que la venta de Real World Trading, ustedes así, digan y justifiquen y digan y estén 100% seguros que nunca han hecho trade con una cuenta alta, bien, que nunca han hecho trade con una cuenta alta, pero resulta que la abrieron en la misma computadora y la abrieron en el mismo Wi-Fi y en el mismo internet en el mismo lugar que abrieron una intermedia y que luego abrieron una mula, ¿verdad? Esa cuenta, sino la cuenta principal que no haya vendido el oro, ¿ok? Que nunca haya hecho trade con nadie puede ser maniada simplemente por ese, porque hay ese ligue, ¿ok? Yagex entiende que esas tres cuentas les pertenecen al vendedor de oro. Entonces, por ahí ya descartamos lo que es esa parte. Ahora voy a estar leyendo los comentarios acá. Yagna Rodríguez, si se escucha todo bien, bueno, ya por lo menos sé que no estoy hablando solo. Camastron dice, ¿por qué YouTube no me volvió a notificar? Camastron, ¿te refieres al video en el que estamos? Bueno, seguro que porque ya habías entrado en, o sea, le habías dado clic a lo que es un video en directo y seguro YouTube no te lo vuelvo a mostrar para no saturar tus notificaciones. Pero para eso siempre, señores, traten ustedes de activar la campana. Para los que no tengan la campana activada, bien, nosotros contamos con un, para los que no tengan la campana activa, activenla ya, inmediatamente. Activenla ya de una vez, activen ya la campana y déjenme el like de una vez aquí al video, bien, que quiero ver aquí el like de 20 personas que están conectadas ahorita. Bien, ahora, para los que ya tienen la campana activada y le pasa lo que le está pasando a Camastron, que es el que está por aquí por el chat, bien, yo les recomiendo que se vayan a lo que es nuestro grupo de Telegram. ¿Por qué? Porque en el grupo de Telegram, así el YouTube no les notifique, no les pase lo que es Juan Diego Pirela o Moonline, Runescape Tutoriales ha subido un video, bien, nosotros ahí, inmediatamente, cada vez que nosotros subimos un video, hacemos la observación y damos la alerta del video que va a subir y lo posteamos y lo compartimos el link para que lo puedan visualizar después que ya esté completamente publicado y apto para ser visto, bien, entonces no va a haber ningún tipo de problema, por eso, ustedes están en el grupo de Telegram, así que bueno, aprovechen de entrar al grupo de Telegram, donde lo van, bueno, les voy a dar un tic, un caminito que les va a permitir en conocer con todo, bien, en este canal, es cuando vayan al, se van a inicio, inicio en el canal, bien, ahí van a encontrarse un canal secundario que es ese canal secundario que se llama Vieja Escuela de Runescape, para todo el contenido de Runescape, bien, entren en ese canal de Vieja Escuela de Runescape, suscríbanse, ya saben, activen la campana allí también y después se van a ir a donde está lo que es la cabecera del canal, la cabecera del canal de ese mismo canal, bien, y ahí está lo que es los links, tanto de TikTok como de Telegram de nuestro grupo de Runescape, ok, es netamente para Runescape, ya los que sean de Moonline, no se preocupen, vamos a crear, cuando ya lleguemos a unos 20.000 suscriptores, vamos a crear otro grupo de Telegram, que esa va a ser prácticamente nuestra campanita de YouTube, va a ser nuestra campanita, porque va a ser más eficiente que las campanitas, porque les va a permitir saber cuándo vamos a subir los videos, les va a permitir saber qué cantidad de videos vamos a subir, la hora, todo, bien, así que bueno, no se preocupen, no te preocupes Camastron, que bueno, Instagram también tenemos, tenemos todo, 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 hasta TikTok, hasta TikTok, hasta TikTok, los videos de un minuto lo tenemos. Wilfredo Villarroel dice, saludos JD, estoy tratando, estoy llegando tarde al directo, pero te quiero preguntar, ¿a cómo está el mercado actual? ¿Es rentable comenzar Runescape para hacer dinero? Bueno, el mercado actual, el mercado, digamos, si te estás refiriendo lo que es el M, precio en relación de M dólar, el M como tal está a 0,50 USD, 0,50 dólares americanos, es decir, un ejemplo, tú tienes 100 M's, bueno, ya sabes que si tú tienes 100 M's, cuando tú los cambies, te van a tener que dar aproximadamente la mitad, ¿ok? 100 M's, 50 dólares, ahora, si tú tienes 50 M's, bien, tienes 50 M's, ya sabes que te van a corresponder la mitad, es decir, 25 dólares o 25 USD, el precio es aproximado, a veces, lo llegan a vender, lo llegan a comerciar un poco más barato, porque siempre quieren ganarle, siempre quieren generarle una ganancia, siempre quieren generarle algo, o quieren sacarle alguna ganancia, entonces, no te lo compran a 0,50 USD, el M, sino que te lo van a comprar, qué sé yo, a 0,47, 0,45, y te va a hacer, si tienes 50 M's, no te va a hacer 25 dólares, sino que te va a hacer, qué sé yo, 23, algo, por ahí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahí más o menos, ese es el precio, ese es el precio del M en Runescape, ¿ven? El M como tal, hay Money Makings, que bueno, no he subido al canal todavía, por temas obvios, pero los estoy preparando para todo aquel que tenga la campana activada, y todo aquel que esté suscrito al canal, se van a enterar de primero, van a ser los primeros en enterarse, cuáles son los métodos de generar M, es decir, generar un M a la hora, tú jugando 8 horas, puedes tener 8 M, es decir, un M a la hora, 8 horas diarias, puedes generar aproximadamente 8 M's, y eso sería un total de 4 dólares diarios, si tú los multiplicas por 30 días de la semana, qué sé yo, 3 por 4 son 12, ya sabes que te vas a llevar, si estás aquí en Venezuela, o estás en, digamos, en Colombia, o algún país, digamos, de Latinoamérica, ya sabes que te vas a ir llevando unos 120 dólares mensuales, 120 dólares mensuales, que los estás haciendo prácticamente sin ningún esfuerzo, los estás haciendo prácticamente con tu, desde casa, desde la comunidad de tu casa, sin arriesgarte, enfermarte, sin estresarte tanto, bueno, y salir de tu casa y lo estás generando jugando un videojuego, como lo que es el escurro Neskri, entonces, vale mucho, mucho, mucho la pena. Bien, ahora vamos a ver por acá, dice, Eric José Fernández, amigo, Dios te bendiga, una pregunta, Axis Infinity, qué requisitos se necesita para descargar de ese Android, y cómo se logra para ser becado. Qué buena pregunta, Eric, mira, el requisito que necesitas para jugar Axis es diferente a Moonline y Runescape, yo sé que ya vienes tarde, ya lo he explicado en los videos pasados, pero te lo voy a repetir aquí para que quede claro, Axis Infinity no consume tantos requisitos, Runescape no consume tantos requisitos, Moonline consume un pelo más de requisitos, pero igual se puede jugar. Bien, el Axis Infinity lo puedes jugar tanto en el teléfono, en el Android, porque puede ser jugado por Android, pero también puede ser jugado en computador, es decir, en Windows, en Max, en Android lo puedes jugar también, lo puedes jugar en tablets, en algunas tablets que son compatibles para Axis Infinity y los requisitos no son altos, no son altos. Tú teniendo un teléfono, digamos, gama media o gama media baja, puedes jugar Axis Infinity sin problema en Android. Ahora, si tienes una computadora, yo pienso que con un Intel Celeron, es decir, con un procesador que viene antes de los Pentium, antes de los Dual Core, de los procesadores de dos núcleos, puedes jugar fácilmente lo que es el Axis Infinity sin problemas. ¿Por qué? Porque yo lo juego o lo probé, traté de probarlo y traté de ver cómo corría en una canaima letras rojas, como ya lo he dicho, y funciona perfectamente sin ningún tipo de problema. Bien, entonces, yo pienso que si ustedes tienen un Pentium, tienen un Core 2 Duo, tienen un Core i3, se van arriba con un Core i5, tienen un Core i7, no van a tener absolutamente ningún problema para jugar Axis Infinity. Bien, ahora, me dice Camastron aquí, estoy en Telegram y nadie sabe o sabía que estás en stream. Bueno, hermano, ¿qué puedo decirte? Yo, la verdad es que, bueno, estoy aquí, estoy aquí haciendo este video, bien, porque no los quiero descuidar, porque quiero desestresarme un poco, porque quiero salir de lo que es la monotonía diaria de vivir todo el día lo mismo, se siente un poco, pega un poco lo que es la soledad de mi papá, que ya no está, pero estoy aquí porque quiero entretenerme, porque quiero, digamos, escucharlos a ustedes, quiero saber qué están pensando, quiero pasar un día diferente, ¿me entienden? Entonces, también aprovechar lo que es el boom este que está saliendo últimamente de Axis Infinity para asomarles un poquito de qué se trata el juego, ya en la pasada transmisión en directo, que es la que está justo antes de esta, van a tener el video donde explico cómo jugar, o sea, por encima, cómo jugar, por encima también cómo registrarse, o digamos, cómo empezar a jugar, que básicamente consiste en que alguien te dé una beca, y para responder la pregunta de aquí al compañero que me la había hecho, ¿cómo tener la beca? Bueno, la beca simplemente es como ya se los había mencionado, alguien que tenga dinero, suficientes recursos económicos, bien, compra los Axis, que son los cerditos, los muñequitos pequeños, bien, que van ustedes a tener en el Axis, en el juego Axis, él los compra, cada uno tiene aproximadamente un valor entre 70 a 80 dólares, es decir, ustedes comprando 3, 3 por 8, 24, es decir, 240 dólares, si tienen 5, 5 por 8, 40, 400 dólares, bien, él los compra, bien, él los compra, después, él se los facilita a ustedes, la persona que le está dando la beca a ustedes, le está permitiendo a ustedes tener una cuenta con los Axis comprados, ustedes lo que van a hacer es jugar la cuenta, bien, lo que van a hacer es jugar la cuenta, y de esa manera poderle cancelar a él una mensualidad, digamos, fija o dependiendo del negocio que ustedes tengan un porcentaje que él les fije, ustedes ahí se van a poner de acuerdo con la persona que les ha dado la beca, bien, con la persona que les ha dado la beca para ver qué porcentaje les corresponde a ustedes, qué porcentaje les corresponde a él, bien, entonces, de esa manera, E es la beca, así se hace lo que es la beca en Axis Infinity, bien, entonces, de esa manera ustedes pueden acceder, el juego lo pueden descargar gratuitamente, no va a haber ningún tipo de problema, de hecho, lo pueden descargar por internet, lo pueden descargar mediante la página oficial, pero, ¿qué va a pasar cuando ustedes lo descarguen? Ustedes descargan el juego y ustedes van a tener ahí, digamos, la posibilidad de ingresar al juego y tal, pero no van a tener los Axis comprados, no van a tener los Axis, digamos, activos y prácticamente no van a poder jugar bien, no van a poder avanzar niveles más rápidamente, ¿por qué? Porque los Axis, cada Axis tiene sus ventajas, tiene sus estadísticas particulares, tiene sus cartas más que todo fijas y específicas para cada uno y cada uno es diferente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes no tienen Axis no van a poder jugar, no van a poder subir de niveles, no van a poder hacer los SLP y evidentemente si no tienen SLP es como si no tuvieran M o no tuvieran Coin en Runescape, ¿bien? No van a tener dinero para poder vender, no van a poder tener dinero para poder comerciarlo por vainas, no van a poder acceder, ¿bien? Entonces, bueno, espero que eso quede claro, qué es el método de la beca, cómo se juega, todo eso, espero que les quede claro. Bien, por acá vamos a ver, J-Lo dice, Juan Diego, es evidente el dolor que te causó, que te causó la partida de tu padre, pero serás un buen padre, tu padre estará orgulloso de ti, recuérdalo siempre. Claro que sí, tus palabras, J-Lo, de verdad que, mira, me ayudan bastante, me ayudan a tener calma, me ayudan a tener, hasta cierto punto, bastante fuerza y energía, y creo que eso es lo que necesito ahorita y mi madre necesita también. Wilfredo Villarroel, ¿cuándo vas a soltar esos métodos de un M por hora? Eso lo estoy preparando, ¿por qué? Porque mira, no me gusta, lo que no me gusta hacer, Wilfredo, es subir las cosas a lo loco y subir todo, digamos, revuelto, que si un método free to play, que si un método member, que si un money making free to play, que si un money making member, una guía, una quest, así no me gusta hacer. ¿Por qué? Porque mi meta siempre ha sido, aquí en el canal, siempre ha sido como que tratar de llevar a ustedes los que son de free to play, en este caso de Runescape, siempre ha sido llevarlos de member, de free to play, llevarlos de free to play, mostrarles lo mejor de free to play, explotar el free to play, que ustedes, digamos, ya no tengan absolutamente más nada que hacer en free to play y después pasar a member. ¿Qué hacer cuando ustedes se vuelven member? ¿Cómo poder ganar la mayor cantidad de dinero posible para poder salvar tu bond? Es decir, rescatar el dinero que ustedes invirtieron en la bond y después que todo ese dinero ya después que ustedes tengan lo que es la bond les quede a ustedes y pueden hacer los mejores money making member. Entonces, eso es como que una cadena detrás de otra. Por eso es que no me he animado como que, ah no, vamos a subir voces ahorita, vamos a matar a Salcano ahorita, vamos a matar a qué sé yo, a, no sé, a matar a Cerberus o a los hermanos Barro. ¿Por qué? Porque ustedes ahorita, lo que sí me gustaría es que exista un orden que les permite a ustedes ir desde cero, por eso es que está la lista de reproducción de cómo jugar Runescape desde cero, después como los money making de cómo ganar dinero por internet con Runescape, después más adelante de cómo evitar ser baneado porque sé que muchos se preguntan, ajá, ¿vendo oro? ¿para qué voy a vender oro si me van a banear? Pero, ajá, tienes una lista de reproducción ahí donde hay muchos tics, bien, explico las razones de los baneos, hay directos donde hablo con ustedes y, digamos, los escucho y leo sus experiencias y les digo, bueno, si les ha pasado esto, hagan aquello, entonces hay recomendaciones, ¿me entienden? Entonces, en esa lista de reproducción les enseñan cómo evitar ser baneado. Entonces, los métodos de uneme a la hora, ¿por qué ya no vienen directamente? Bueno, si se los traigo ahorita, ¿cómo los van a hacer? si van a necesitar previamente hacer quest que yo en mi canal todavía no he subido. Claro, las van a poder conseguir en otros canales, quizás Hugo Oxila, mi compañero Hugo Oxila, un saludo, un abrazo también desde acá de Venezuela, quizás pueda tener la quest realizada, pero no es el caso porque yo subiendo un método de uneme a la hora, vas a necesitar tener, por ejemplo, para poder hacer los de magia, vas a necesitar tener lunar diplomas, si vas a necesitar tener Fremenic Trials, vas a necesitar tener Lost Strike, vas a necesitar tener, qué sé yo, algunas quests importantes de altos requisitos y precisamente prefiero yo, desde un principio, empezar a subir las estadísticas, empezar a aportarle guías de cómo subir niveles de tal nivel a tal nivel de la manera más eficiente y rápida, después cómo hacer esa quest y después, por último, después que esa, digamos, esa línea de tiempo se materialice, bien, sacarles el money making, bien, por ejemplo, hay un money making muy útil que tendría yo que subir dentro de unas, digamos, unas 2, 13 más, que podría ser el que le sigue a lo que es el fondo de barro, bien, el fondo, perdón, el fondo de Longbridge, hay un sótano donde hay unas criaturas que generalmente los precios en el Grand Exchange y en ese lugar, ya después que ustedes completan la quest Death to the Dorsions, bien, y Lost Ride previamente, bien, les permite a ustedes acceder a ese mercado donde, donde los precios son mayores o son, digamos, diferentes al Grand Exchange, entonces ustedes ahí empiezan a hacer flipping, empiezan ustedes a ver el precio de las cosas y dicen, ah, si aquí el precio es menor al del Grand Exchange, entonces yo voy a comprar aquí, bien, y lo voy a vender en el Grand Exchange, entonces compran, qué sé yo, 300 botas, 300 armaduras en ese lugar y los venden en el Grand Exchange y perfecto, se hacen millonarios, hacen un método de 1M a la hora, pero qué ocurre, señores, les estoy subiendo un money making sin mostrarles las quests previas, entonces, para dónde van a llegar ustedes, la gente que está en este canal, van a recurrir, van a decir, ah, Juan Diego no me está mostrando el camino a seguir y se van a ir a otro canal, claro, no es que, no quiero que se malinterpreten, no quiero que ustedes piensen o que otros creadores piensen de que no quiero llevarle gente a ellos, pero siempre cada creador tiene como que los métodos, manera de ser, tiene una rutina y trata de que las cosas sean de calidad y precisamente entonces, por esa razón, no les he traído los money making de 1M a la hora sin antes yo llevarle al camino, conducirles a ustedes a esos money making, bien, entonces, bueno, ahorita estamos explotando lo que es el free to play, estamos, fíjense que acabamos de subir lo que es el método de los ogros, el método de las, de lo que es los samuraguan y los vinos de samurad, esos son los métodos más rápidos de free to play, hay otros que son oscuros y que nadie sabe que son de free, pero que, digamos, yo considero que hay que hacer mucho procedimiento para poder hacerlos, pero ya después que ustedes estén allí se van a dar cuenta que las cosas van a venir por sí solas, van a ser más fáciles, van a ahorrarse todo ese tiempo, todo el tiempo que ustedes se ahorraron en llegar a ese money making, bien, en llegar a ese money making, todo ese camino que llegaron, que se tomaron en tratar de llegar, lo van a ver reflejado en los resultados y el tiempo de experiencia que ustedes pueden ganar ahí y también en la cantidad de dinero que ustedes puedan ganar allí con esos money making. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, para poder llegar a hacer los ogres, que es uno de los money making mejores para free to play, ¿qué necesitas? ¿qué necesitas ahí? Yo estoy seguro que en los comentarios me lo van a decir, vas a necesitar tener una cantidad de rango o de magia, ¿verdad? Y vas a necesitar tener lo que es la quest llamada, bueno, ustedes déjenme el nombre de la quest ahí, que yo estoy seguro que, ajá, me lee alto, dice por acá Freddy, pero está raspado porque yo no lo hago con me lee, yo no lo hago con me lee, lo hago con magia y lo hago con rango, ¿bien? Pero, ajá, ustedes, a ver, vamos a ponerle un reto, Corsay Course, dice Gustavo Mendoza, bueno, compañero, te ganaste un premio, vamos a ver si después te menciono, pero, bueno, Gustavo Mendoza ha respondido de una manera correcta, vamos a darles unas felicitaciones, aquí a Gustavo Mendoza, dice Corsay Course, y Corsay Course es una quest que, digamos, se demora bastante, es una quest que tienes que hacer muchos diálogos, pasar por muchos NPC, bien, entonces, para poder llegar a hacer ese money making, ¿verdad? de free to play, necesitas hacer eso, necesitas tener la cantidad alta de melee, necesitas tener la cantidad alta de magia, necesitas tener lo que es la posibilidad de matar o eliminar al boss que les aparece al final de la quest de Corsay Course, bien, en la isla de Corsay Cof, y, evidentemente, eso lo tienes que hacer, pero va a valer la pena, señores, va a valer la pena, ¿por qué? porque van a poder sacar su bomb rápido, porque van a poder hacer su, los money making, ese money making lo van a poder hacer en el menor tiempo posible, van a poder hacerse miembro de una manera más rápida que si se hubieran quedado en un principio matando o eliminando al ascao o eliminando a las vacas y tratando de ver a ver cómo vender ese cuero de vaca en el gran exchange, ir y venir, ir y venir y repetir eso 300.000 veces. Entonces, ¿qué es lo más eficiente ahorita para la gente que me pide los money making de 1M a la hora? Irlos llevando por proceso a proceso hasta que ustedes lleguen a ese money making y puedan decir, ah, este money making les exige tal quest, este money making les exige tanto requisito. ¿Y dónde van a conseguir esos requisitos? Bueno, en la lista de reproducción de Juan Diego de cómo subir la habilidad de 1.99 y las mejores quests de member tal. Entonces, ahí se va a encontrar todo y eso es lo que se quiere. Bien, aquí me dice Freddy Gutiérrez, las quests así uno no les guste, son necesarias para ir subiendo en money. Sí, correcto, por supuesto, por supuesto que sí, fíjate una cosa Freddy, para los que no les gusta hacer pues nunca van a progresar, yo les recomendaría por ejemplo lo que hice o lo que hice en marzo, recuerdan el marzo de este año, que les hice una lista de reproducción completa, aquí en el canal la van a encontrar que se llama ¿Cómo ganar dinero en Fossil Island? Bien, Fossil Island es una isla de Runescape que les permite a ustedes generar dinero de manera AFK, de manera pasiva y de manera con el Hunter o con el Melee, bien, entonces, ¿qué pasa ahí con esa lista de reproducción? Que en esa lista de reproducción ahí, esa lista incluye money making, el money making de las beer houses, bien, pero también les incluye antes de ese money making, antes, justamente antes, las quests que les permite acceder a ese money making, que son Bombo Yash y que son la otra la otra quest que es la que viene previa a esa, bien, la de los kudos, la guía de los kudos, porque para poder acceder a Bombo Yash necesitas tener 100 kudos, 100 kudos de barro, entonces, precisamente, quieres hacer dinero de manera AFK rápida, quieres hacer, qué sé yo, dinero sin acceder a absolutamente nada, entrando una hora, una hora nada más al juego, cada hora, es decir, entras ahorita, ¿verdad?, esperas una hora y vuelves a entrar y vuelves a recoger los pájaros y vuelves a hacer el proceso, cierras la cuenta, te vas, te vas a, qué sé yo, a cocinar, te vas a hacer lo que tú quieras, después esperas una hora más, vuelves a entrar por cinco minutos otra vez a la cuenta, vuelves a recoger los pajaritos, los niños de los pájaros, vuelves a dejar la cuenta AFK por una hora y vuelves a repetir otra vez el proceso otra vez cada hora, es decir, puedes entrar 24 veces en 24 horas, digamos, esperando un laxo, digamos, si el día tiene, no, tienes que ser 12 veces porque tienes que esperar una hora, ¿bien?, cada vez que los nidos se repongan, ¿bien?, entonces, cada 60 minutos tú vas entrando y vas recogiendo esos nidos y esos nidos cuando tú los vayas a vender, cuando los vayas a cambiar en el Grand Exchange te van a generar una ganancia hasta de 250 por hora, es decir, los conducí con esa lista de reproducción, los conducí hacia un money making, señores, hacia un money making que no necesitan hacer absolutamente nada, fíjense que con los Green Dragon necesitan estar pegados a la computadora todo el tiempo, todo el día, para ganarse, qué sé yo, 500k, 600k, máximo, máximo, ¿verdad?, pero necesitan estar pegados todo el tiempo, estar pendientes de que no los eliminen con los P.E.K.K.A., ¿bien?, pero con las Beer Houses no, señores, las Beer Houses casi nadie las hace, las Beer Houses son, digamos, necesitan un nivel mínimo de crafting y de hunter para poder empezar a hacerlas, entonces, ¿qué es lo que se quiere?, hacer un money making, preparar ese money making al máximo, prepararlo, sacarle la mayor, tratar de sacar el mayor provecho, explotarlo al máximo, bien, explotarlo, pero mostrándole a ustedes, ajá, el paso de las jueces, en este caso, bombollar, los cudos, tal, hasta que logren hacer el money making de las Beer Houses y, por supuesto, después hay muchos otros money making más en la isla esa que les menciono, pero ya después, más adelante, los estaremos mostrando, ¿y qué es necesario que ustedes hagan?, que se vean la lista de reproducción para que vean cuáles son las jueces que hay que hacer y que las hagan porque si no las hacen no van a poder tener ese privilegio de tener ese money making ahí guardadito aparte de los otros que necesitan ustedes mantenerse en la computadora. Un tic importante, un tic bastante bueno que yo generalmente llegue a usar en su momento antes de descubrir estos nuevos money making secretos que nadie sabe es que yo anteriormente hacía lo que es Green Dragon y qué sé yo, las hadas, las hadas y Green Dragon mientras había Beer Houses entonces pasaba una hora haciendo hadas, bien, o pasaba una hora haciendo los Green Dragon y esperaba los 60 minutos que tenía que esperar y cuando terminaban esos 60 minutos bien, o que se me agotaban las YAR o el espacio lo que hacía era que iba para Fossil Island otra vez a recorrer digamos los nidos y todo eso y entonces ya no tenía 600k de ganancia no tenía 600k de ganancia sino que tenía los 600k de ganancia más los 250k esos extra de los Beer Houses entonces serían 700, 850 casi un M casi un M casi un M mezclando dos métodos uno que es digamos casi AFK como lo que es las Beer Houses y el otro que es activo entonces mezclando un método pasivo y mezclando un método activo puedes llegar también a hacer Money Making bien que sean digamos de alta ganancia que sean alternándolos o combinándolos puedes llegar a ser un M a la hora sin necesidad de hacer un Money Making que te ayude a tener que te ayude a tener un M a la hora si me explico entonces que es lo que siempre les he dicho yo a ustedes y les he recomendado a ustedes a mi gente que me sigue es que no se centren siempre en un solo Money Making porque eso también es motivo de baneo por ejemplo para la gente que hace no lo sé Salcano para la gente que hace Borka que hace Surrap si ustedes se centran nada más en ese Money Making porque el Money Making es de alta ganancia el Money Making es bueno el Money Making bien casi digamos no está lleno de votos por los altos requisitos que implica bien o que pide pero si ustedes siempre hacen lo mismo hacen lo mismo hacen lo mismo entran a la cuenta hacer lo mismo entran a la cuenta todo el tiempo y después repiten otra vez lo mismo no digamos no descansan no van al hombre no dialogan no escriben nada en el chat general digamos el Yagex empieza a entender ah este está haciendo Farmer este es un Farmer de oro ¿por qué? porque está haciendo el método todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y no sale de allí entonces le cae el baneo y la gente se pregunta ¿por qué banearon señores? ¿por qué? te han baneado porque siempre has hecho lo mismo entonces ¿qué pasa? que lo por ejemplo yo en mi caso con magia conozco muchos money making conozco los money making del libro lunar conozco los money making de digamos de la isla de la isla lunar también está el donde está el Oneiromancer Oneiromancer ¿sí? allí hay muchos money making que ustedes pueden hacer hay un método de flipping ahí incluso donde el precio de esa isla los los ítems están digamos más más baratos o más económicos que en el Grand Exchange es decir ustedes compran allí y los venden en el Grand Exchange y bueno se hacen millonarios ¿me entienden? pero ¿qué necesitan para llegar allí? necesitan Lunar Diplomacy y Lunar Diplomacy necesita a la vez Chilo Village y necesita Jungle Potion la quest Jungle Potion Chilo Village necesita otros requisitos más que precisamente ya lo tenemos en el canal y por eso señores es que pronto le vamos a traer entonces bueno de esa manera gente vienen los money making de un ml ahora espérenlo van a estar buenos van a estar buenísimos activen la campana recuerden dejarme el like también en el video para que YouTube el algoritmo de YouTube nos recomiende este video y pueda llegar a mucha más gente y bueno señores espérenlo espérenlo porque van a estar súper buenos pero les prometo que cuando ya lleguen esos money making bien ya ustedes van a tener todas las herramientas todas para poder hacer el money making para poder hacer el money making de la mejor manera y con todos los requisitos que pide ese money making bien ahora vamos a leer los comentarios dice aquí Carlos Córdoba dice le puedes sacar a punta de Ogres Warrior o High Alchemy bueno sí la verdad es que la puedes sacar a punta de Ogres Warrior o High Alchemy sí en Free2Play sí si te refieres a Labón por supuesto que sí Labón se puede sacar por Ogres Warrior la manera más rápida de sacar es por los Ogres bien y por los vinos de Zamorat no quiero dejar a un lado los vinos de Zamorat pese a que ya tiene muchos bots ok ya tienes muchos bots pero los Ogres como en los Ogres entrenan rango y también en los Ogres también les caen y ten un pueden sacar fácilmente Labón ahí gente pueden sacar fácilmente Labón ahí y acompañar ese método con algún otro método que les pueda generar bastante digamos bastante eficiencia es decir por ejemplo ustedes que me están diciendo High Alchemy en Free2Play el High Alchemy sube magia pero ustedes pueden ir subiendo magia mientras van haciendo otra cosa van haciendo flipping en el Grand Chain y van ganando dinero a la vez entonces ahí no es una cosa que van haciendo sino van haciendo dos cosas a la vez aprovechando dos cosas a la vez ganando dinero y ganando experiencia ¿me entienden? entonces mientras ganan experiencia en magia también ganan dinero porque están instalados en el Grand Chain esperando a que los ítems se vendan ¿cómo pueden ustedes averiguar eso? se meten en la página de digamos Olejo Runes que hay en los precios ¿bien? y ahí ven el precio de los ítems que se están comprando las runas cuáles son las runas que se compran y ustedes pueden ver ah este es el precio digamos el precio mínimo y el precio máximo al que se vende y ustedes pueden ir jugando ahí pueden ir jugando jugando en un digamos entre un rango en el precio que se vende y el precio que se compra y ahí lo van bajando van bajando al máximo el precio de compra y van subiendo al máximo lo máximo que puedan el precio de venta así demore así demore señores así demore ¿por qué? porque están haciendo dos cosas no están perdiendo el tiempo están haciendo High Alchemy mientras están haciendo un flipping que demore lo que tenga que demorar en vender no importa pero están no están perdiendo el tiempo señores están digamos haciendo dos pájaros de un tiro alzando dos conejos en la B ¿me entienden? entonces es importante eso bueno Gustavo Mendoza dice mi recomendación es que hagan dinero es subir el tipping y el slayer bueno sí por supuesto ¿por qué? porque con subir el tipping y subir el slayer subir el slayer bueno es que la verdad es que slayer tiene muchas maneras de poder hacer dinero de verdad que sí es un método que puede generar ustedes dinero y también les permite subir las habilidades a la vez que suben slayer es decir con slayer es una de las habilidades que les permite a ustedes subir el melee el ataque la fuerza y la defensa en paralelo en paralelo que ustedes estén subiendo el slayer esa es la ventaja bien y la ventaja también es que también cuando ustedes los mandan a hacer voces de alto nivel ustedes lo pueden eliminar no solamente con melee o con ataque fuerza y defensa sino que lo pueden eliminar utilizando slayer cumpliendo las misiones de slayer y a la vez generando dinero o sea ahí están matando tres pájaros a la vez o sea están sacándole provecho a la habilidad bien mientras que con el tibing bueno la verdad es que el tibing déjame déjenme ver aquí ya va que se me fue ajá bueno con el tibing como les mencionaba disculpen es que a veces se me van a los comentarios y me cuesta ver y ahí se se altera la pantalla con el tibing señores yo no hago dinero con tibing ya he explicado tengo una guía en específico de cómo poder subir tibing sin perder dinero ganando dinero digamos así de esa manera y de la manera más eficiente es decir cómo subir dinero con tibing sin perder dinero y cómo subir dinero con tibing la mayor cantidad de experiencia a la hora es decir lo más rápido posible hay dos vías bien entonces ahí ustedes pueden ver a ver cuál es la vía que a ustedes les conviene más pero con tibing da la característica o tiene la característica importante de que ustedes pueden ir digamos teniendo la cartera de la gente pueden ir quitándole al al farmer al master farmer que está en si mal no recuerdo está en barro que está por una parte de barro y pueden ir ahí empezando a hacer dinero con las semillas la sed lo que ya les vaya agotando bien entonces ahí pueden ir haciendo dinero a la vez con tibing y con slayer pueden ir en paralelo también subiendo ataque fuerza y defensa mientras suben su nivel de combate y slayer a la vez ajá el dark king dice dixai la quest excelentes señores excelentes dixai y bombo jazz esas son las quests que les pide lo que es el money making de las beer houses el money making para poder ingresar a la fossil island y empezar a hacer dinero de manera FK bien y que pueden alternar es decir que pueden adaptar ese money making pueden digamos amoldarlo a otro money making de activa o de manera activa que ustedes estén haciendo es decir por ejemplo un ejemplo ustedes están haciendo no lo sé están haciendo borca pero tienen tienen como la quest como tal ya hecha y ya tienen la otra quest y los 100 judos hechos ah entonces ustedes que pueden hacer ahí bombo jazz dixai los 100 judos ah perfecto pueden entrar en la fossil island entonces lo pueden hacer cada hora lo pueden hacer cada 60 minutos entonces después que ustedes terminen el money making vayan haciendo el money making de borca o de zulrat se van inmediatamente a recoger los nidos que dejaron en la fossil island plantadas en las trampas y ya ahí ya no ganarían un m o dos m a la hora sino que ganarían 1.300 1.3 m a la hora ya serían 300k de coin más extra que lo único que va a demorar en tener en hacer es utilizar el teleport utilizar el teleport a la fossil island recoger las semillas volverlas a plantar otra vez construirlas evidentemente construirla volverlas a plantar otra vez y irme otra vez nuevamente a hacer volcar y zurrar bien entonces ahí no te demoras ni dos minutos creo que tres minutos máximo recogiendo esas semillas y ganarías en tres minutos máximo 200k hasta 300k a la hora eso es muchísimo dinero muchísimo 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 dinero es más te llevas por viaje todo lo que haces en los Samorak Wine en los Samorak Wine los vienes de Samorak haces a la hora vas haciendo 250k a la hora o hasta 300k a la hora máximo estoy hablando de un máximo cuando mucho porque debes restarle las bebidas bien todo eso lo haces en tres minutos en Member lo haces en tres minutos en Member señores con ese método entonces eso es a lo que yo quiero llevarles mostrarles a ustedes lo mejor de lo mejor que yo conozco claro evidentemente hay métodos que yo domino que no quisiera revelar por ahora porque sé que nadie lo está haciendo pero yo les quiero mostrar transmitir a ustedes señores lo mejor de Member lo mejor de Free2Play lo mejor que conozco lo mejor que está en mis manos para que ustedes lo hagan y que se refuercen que refuercen los Money Making incluso que ustedes están haciendo con esos otros Money Making AFK porque les va a permitir en paralelo disparar sus ganancias a como ustedes no tienen idea ahora JLo dice Juan Diego tu dolor es mi dolor te quiero bonito te estaré pendiente de ti y es la hora de levantarse chao bueno cada vez que veo tu comentario me animas gracias JLo y sabes que un abrazo también desde acá desde acá te envío un fuerte abrazo también dice Carlos Córdoba yo saco mi bond con hadas y slayer si claro por supuesto con hadas con hadas es bastante fácil de hecho con hadas creo que ahorita las hadas no sé corríjanme si no si estoy equivocado y si no es así creo que las hadas están en 600k o sea las ganancias de las hadas cuando tú les quitas digamos la inversión principal que son los YAR los Implic YAR te puedes ir llevando aproximadamente como unos 600k o 500k a la hora medio 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 M y bueno ahí puedes hacer la bond puedes sacar la bond porque la bond lo que ahorita actualmente está en 5M si mal no recuerdo lo que pude ver en el mercado del del Runelite en estos días y bueno en cuestión de un día máximo ahí puedes tener fácilmente una bond completa y te quedarían los 13 días restantes de tu membresía para hacer lo que quieras con esos días que se yo dedicarlo a un money making o subir que se yo tus skills hacer las quests lo que tú quieras bien Camastron dice 600k en green en una hora eres un tigre claro hermano claro lo que pasa es que green que pasa con green dragon y aquí quería yo hacer un inciso que es bueno que me has recordado green dragon es un método que ahorita está demasiado demasiado famoso es decir todo el mundo el que no sabe jugar un skate sabe que tiene que llegar a member sabe que tiene que activar su membresía para subir su melee bien la manera más rápida posible para empezar a hacer green dragon y hacer su bond rápido para poder pagar la bond que invirtió es decir todos hasta los nuevos saben cómo hacer green dragon ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa con ese la ganancia de green ha bajado? si ha decaído bastante mucho 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 ha decaído la ganancia de green dragon y no solamente eso sino que como los peca ya saben que todo el mundo hace green dragon hasta los novatos entonces se van a estar pendientes exactamente en la zona donde están los green bien Freddy R. Gutiérrez dice Baba Yaga excelente excelente este es un método que todavía no he subido al canal no lo he posteado al canal pero es un método bastante bueno ¿por qué? porque te permite a ti comprarle a Baba Yaga y venderlo en la Grand Exchange bien eso te ayuda bastante de por sí creo que eso es uno de los métodos de flipping que les mencionaba que podían ustedes hacer en la lunar la lunar island es decir la isla lunar después de hacer lunar diplomacy uno de los métodos bastante buenos que son fáciles de hacer al momento de que ustedes tengan lo que es el acceso a la isla y el el icono ustedes tienen como un un platico que creo que es el CEL algo así se llama bien corrígeme Freddy tienes que utilizarlo para poder hablar con esos NPC bien yo lo he mostrado en mi guía de cómo hacer la pues lunar diplomacy para poder hacer babayaga y poder conversar con él y de hecho para poder conversar con todos los de esa isla necesitas tener ese objeto en tu inventario bien y ese es un método bastante bueno que les permite a ustedes generar bastante dinero digamos AFK digamos AFK no pero sí digamos complementarlo con otro que ustedes estén haciendo con en la isla lunar o en la lunar island porque lo único que tendrían que hacer es mudar su casa mudar su casa de rimington hacia la parte donde está más cercana a la isla lunar bien y así de esa manera con click con teleport con los teleport simplemente se van van al gran exchange venden objetos y vuelven otra vez a babayaga compran y venden y así van haciendo viajes de esa manera uff se vuelven millonarios ahí en la isla lunar ya más adelante con más paciencia los traeremos bien dice daniel manzanilla te dan pan porque tu cuenta tiene solo un logro de farmeo por ejemplo salcano y no tiene ni una fiery cape ni torso solo subiste tu cuenta salcano y pues se le hace fácil darte ban por supuesto toda la razón daniel manzanilla como ya te lo dije siempre como ya lo he dicho por acá es importante que no dependan solamente de una sola cosa traten de tener herramientas en su mano herramientas money making en su mano jueces en sus manos para que ajá ustedes digan está bien no me está funcionando esto voy a utilizar esto este money making bajo de precio bueno voy a utilizar el otro que se yo voy a mezclar el money making de los iOr con el money making el otro por acá y entonces se meten dos money making a la vez y sacan mucha ganancia entonces así de esa manera poder poder no depender solamente de una sola cosa y que no los banee jagex porque si hacen un money making infinito toda su vida les aseguro que les va a caer el ban dice que recomiendan para vender sin riesgo de ban bueno hermano primero te recomiendo ver la lista de reproducción completa que de seguro este video va a estar dentro de ella y te aseguro que cuando la termines vas a tener otra perspectiva de de cómo jugar sin ser bañado bien vamos a ver por acá otro comentario pasan los comentarios demasiado rápido vamos a ver ajá es algo es algo que no se pueda comparar pero llama la atención el título ajá hermano jokes mal mal por qué por qué si se puede comparar por qué digamos el título del video se llama axis axis infinitive versus old school run escape pasa algo el axi para el axi tanto para el axi como el run escape los requisitos son bajos son bajos porque tú puedes jugar en tu computadora o en tu teléfono fácil pero qué pasa en el run escape en el run escape tú juegas con una inversión inicial de 5 dólares máximo con la membresía mientras que en el axis infinity vas a tener o que buscar a alguien que te ayude con una beca o vas a tener que comprar tú personalmente los axis para poder jugar me captas entonces ahí está la ventaja y la desventaja con el axis infinity vas a ganar entre 200 dólares mensuales haciendo digamos tanto aventura como la arena o el combate en arena bien gastando tu energía en eso y haciendo los slp bien haciendo los slp para cambiarlos por cripto moneda y en el run escape vas a poder digamos ganar entre 100 a 120 dólares mensuales con un money making de un email a la hora bien como ya lo he mencionado he sacado el cálculo he sacado cálculos y he dado cifras exactas de cuánto puedes ganar tú dependiendo de la cantidad de tiempo que le dediques y dependiendo de la cantidad de ventanas que abras dependiendo de la computadora o equipo en el que juegues evidentemente no vas a en una canaima abrir 5 ventanas yo en el próximo video que haga voy a estarle mostrando la arquitectura de mi computadora porque ahorita no la tengo prendida no la tengo encendida voy a estarle mostrando lo que es digamos las características de mi computadora para que vean que se puede jugar fácilmente Axie Infinity con una computadora así y para que ustedes vean cuál es la computadora que yo utilizo bien es importante que pueden abrir 5 ventanas a la vez pero evidentemente no es lo mismo aquel que abre 5 ventanas a la vez juega 8 horas no va a ganar lo mismo que aquel que juega 10 horas es decir 2 horas más que yo pero que juega con 3 cuentas ¿me entienden? porque son 2 cuentas menos entonces voy a ganar yo jugando la menor cantidad de horas bien pero teniendo un mejor equipo teniendo un mejor equipo entonces de esa manera si se puede comparar 2 juegos ¿por qué? porque los 2 juegos pese a que tienen digamos características similares que se puede ganar dinero los 2 tienen cosas diferentes tienen cositas distintas que ustedes es importante que las sepan es importante que ustedes sepan cómo cuál es la ventaja de Axis Infinity cuál es la ventaja de Runescape qué puedo hacer yo para poder ganar más dinero en Runescape cómo puedo hacer en Axis Infinity y así pues y decidir optar por digamos el mejor método que les sea rentable en el tiempo para que ustedes si van a jugar por dinero pueden hacer algo que les pueda generar resultados en el corto plazo ¿me entienden? el Mood Online les voy a contar una anécdota les voy a contar qué pasó con Mood Online y por qué este que se inició con Mood Online pero antes quiero que le den like al vídeo quiero que le den déjenme todos los likes que puedan déjenme los likes like arriba pulgar arriba like al vídeo y les voy a estar contando señores mientras hacen eso veo que ya está aumentando la cantidad de likes les voy a estar contando qué pasó con el Mood Online mi experiencia con Mood Online fue así yo cuando estaba pequeño tenía aproximadamente unos 10 11 años la verdad es que yo no jugaba no jugaba videojuegos ni nada de eso jugaba máximo jugaba lo que es el el Play 1 recuerdan el Play 1 recuerdan Crash Bloody Roar los muñequitos que se convertían en tigres en leones en lobos y eso bueno yo jugaba esos juegos y con esos juegos no se genera dinero evidentemente son juegos que uno jugaba por diversión entonces qué pasó que en un momento de mi vida llegó lo que es el Cyber llegaron lo que es el Counter Strike llegaron lo que es el Vice City llegaron lo que es el Goombao ¿se acuerdan del Goombao? del Goombao Goombao llegó Moonline también entonces la gente se volvía loca por el Moonline y todo el mundo dejaba de jugar los Counter el San Andreas dejaba de jugar todos esos juegos por empezar a jugar Moonline y decía te vendo en la cuenta en tanto entonces yo veía a la gente yo decía los veía ellos me quedaba a analizar ¿por qué ellos se están pasando dinero entre ellos mismos? ¿por qué ellos se pasaban el dinero en efectivo entre ellos mismos para comprarse sus cuentas y algunos hasta pedían recargas telefónicas es decir por ejemplo aquí en Venezuela es digamos Movistar Digitel y Movilnet ¿bien? pero en otros países no sé cómo será la cosa bueno el punto es que aquí en Venezuela en ese entonces también se daba el hecho de que vendían las cuentas por recargas telefónicas es decir yo tenía una cuenta de Moonline y la se dio a 64 mil no 65 mil de ataque fuerza defensa vitalidad stamina y ¿qué otra cosa? y más y energía y energía bien y energía y después yo lo que hacía era y de hecho lo llegué a hacer una vez así fue que logré conseguir una recarga telefónica vendía esa cuenta y la persona que me la compraba me pagaba era transfiriéndome saldo a mi teléfono entonces de esa manera yo podía llamar yo podía hacer eso entonces así me di cuenta que de esa manera yo me di cuenta que ese juego si generaba dinero o si generaba dinero en ese entonces entonces yo era un niño de 12 años y yo me preguntaba ay Dios mío o sea personas aquí en Venezuela trabajando 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 en digamos en puestos de trabajo y trabajan tantas horas y ganan tanto dinero yo me fijaba ajá pero yo con este juego yo decía yo con este juego logré logré ganar digamos un valor económico equitativo superior a lo que ellos hacen teniendo ya profesiones teniendo ya digamos años mucho más que yo y yo siendo un niño todavía entonces eso fue lo que pasó con con online y por eso empecé yo desde muy pequeño a jugar online ¿me entiendes? entonces esa es la historia de mi vida que como dice Maquela eso es la historia de tu vida sí así exactamente Gustavo Mendoza dice y gastando esos reales en recépte así exactamente eso era lo que yo hacía entonces después me animé me animé a aportarle la experiencia que yo que logré ganar a lo largo de todo el tiempo en en online ¿bien? entonces yo dije bueno me voy a crear un canal de youtube voy a empezar a ganar digamos dinero a la vez pero mostrándole a la gente cómo ganar dinero entonces me creé el canal de youtube y empecé a subir videos y contenido de 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 online y bueno hoy en día somos la comunidad digamos una de las comunidades más mezcladas porque aparte de que tenemos online tenemos Call of Duty tenemos Battlefield tenemos el juego de CSGO Counter Strike Global Offensive y tenemos Runescape y estamos por ahí asomando lo que es el Axis Infinity entonces son juegos Dios mío o sea juegos increíbles que yo pienso en qué cabeza loca qué gustos qué gustos existe que haya alguien que consuma todo mi contenido a la vez y que le guste todo en paralelo a la vez juegos de shooter juegos de RPG MMORPG juegos de rol juegos de estrategia juegos de acción o sea son muchas cosas a la vez y bueno hoy en día somos eso y de verdad que me siento bastante bien bastante agradecido con ustedes por el apoyo que me han dado porque precisamente señores a veces la gente aquí en YouTube y la gente en Twitch o la gente digamos en TikTok o en otras redes sociales espero que YouTube no tenga ninguna repercusión con eso al momento de mencionar de mencionarlos pero qué pasa con esas otras redes sociales que la mayoría de la gente empieza a seguir a sus influencers por la persona que son y no por el contenido que suben es decir ahorita en este caso yo estoy mudándome o me he estado mudando de un poco desde Moonline que era como tal el nicho de este canal y por eso se empezó empezó con el nombre de Moonline tutoriales y lo empecé a mudar a Runescape y por lo tanto empezamos a hacer Moonline y Runescape tutoriales pero entonces la gente del Moonline me apoyaba también en el Runescape o siempre me siguió apoyando y entonces de esa manera señores es que se construye una comunidad de esa manera estas 23 personas que ahorita están aquí conectadas quizás alguna me sigue por Moonline quizás alguna sea por el Runescape quizás alguna sea porque no sé le gusta como me veo o quizás querían saber alguna noticia mío pero bueno están aquí por alguna razón y eso yo lo valoro yo lo aprecio yo lo de verdad que se los agradezco en el alma Maquela dice juego Moon Wow Runescape y Axis Infinity y Save CB wow vaya vaya miren a Maquela 12 aquí están los comentarios esta de verdad que es una gamer increíble nada más con el Wow que es el World of Warcraft ese es otro de los juegos que ustedes pueden generar bastante dinero bastante dinero pero sí a diferencia de Axis Infinity y Runescape les exigen muchos requisitos como tal les exigen muchos requisitos en cuanto al equipo por lo que yo no me he animado a subirlo porque sé que la mayoría de la gente de este canal que me sigue son de Venezuela son de países digamos Colombia o países que son a ver Colombia, Chile, Perú Argentina son países que no son tan desarrollados y entonces qué es lo que ocurre aquí que ellos quizás no tengan la posibilidad de poder acceder a esos juegos como World of Warcraft y entonces por eso es que no me he animado a subir World of Warcraft pero sí tengo un primo que sí juega que le ha invertido la membresía que aproximadamente está en 60 dólares si mal no recuerdo me pueden corregir por acá por los comentarios y les permite ustedes señores ganar es decir recuperar esa ganancia que ustedes han invertido en esa membresía en un mes en un mes ustedes recuperan la inversión inicial de los 60 dólares que han invertido en el World of Warcraft y ya el resto de ahí en adelante ese dinero que ustedes hacen les queda para ustedes para todo lo que ustedes quieran hacer y uff les sirve hasta para comprarse otra mejor computadora les sirve hasta comprar tarjetas de Leo hacer lo que ustedes quieran con ese dinero ¿me entienden? entonces hey te felicito Maquela12 me dice que juega tanto WoW Runescape Axis Infinity y CB así que felicitaciones Maquela de verdad que quisiera tener ese talento para jugar todo a la vez y mostrarle a ustedes a la vez en paralelo un poco yo vengo por el título Daniel Manzanilla bueno dime una cosa si tú tienes ahorita tienes la posibilidad de poder acceder al Axis Infinity bien con los Axis adentro puedes comparar y puedes ver que lo que yo te estoy diciendo es verdad es cierto es digamos fehaciente es completamente real en cuanto a la ganancia en cuanto a la inversión que necesitas hacer para comprarte los Axis bien y evidentemente puedes acceder a Runescape puedes acceder a los Money Making que menciono y puedes comparar ese y puedes hacer tú el versus bien y cuando lo hagas tú me vas a escribir en los comentarios me vas a decir bueno hiciste este video hiciste este título le pusiste este título para mostrarnos la ventaja de uno y la la ventaja y la desventaja de las dos bien en este caso de Runescape y Axis Infinity bueno que la jugabilidad cuál es la jugabilidad cuál es el beneficio precio tiempo o costo tiempo y los requisitos entonces bueno lo puedes hacer y me dejas aquí para que ya por lo menos poder fijar tu comentario te prometo que si lo haces voy a fijar tu comentario y voy a decir bueno en el Runescape para que tú me lo digas de una vez en el Runescape se gana 120 mensual y si juegas 8 horas con Money Making de un de un M a la hora bien no se necesite requisitos en el Axis Infinity puedes ganar hasta 300 dólares mensuales con los SLP bien pero necesitas tener una inversión inicial de 600 dólares o por lo menos tener una beca para poder comprar la mayor cantidad de Axis posible bien para poder ganar mayor cantidad de SLP en el menor tiempo posible bien entonces bueno ya ahí no se me ha ocurrido por eso es que voy a esperar tu comentario hermano por eso es que voy a esperar tu comentario entonces ya cuando lo hagas verdad Daniel Manzanilla envíame el comentario públicalo acá para yo colocar todas las ventajas y las desventajas en lista es decir esta ventaja esta ventaja esta ventaja y así poder saber y mostrarles a ustedes o que ustedes que digamos en el video las ventajas y las desventajas y así me ayudas a mí con el contenido bien Gustavo Mendoza dice tengo un año y seis meses siguiendo lo que tiene mi cuenta de RuneSkate de verdad que señores no sé yo siempre he pensado de verdad que mi canal de RuneSkate es demasiado chiquito chiquito comparado con otro con otros canales que hay por ahí como por ejemplo el de Hugo Xila de mi compañero Hugo Xila hay otro que se llama Víctor RuneSkate creo lo he visto por ahí también está el de una compatriota que es de aquí de Venezuela se llama All School en español muy buena me he contactado con ella también últimamente pero siempre he pensado que señores que mi canal es muy pequeñito de verdad en cuanto a RuneSkate se refiere y siempre me he preguntado de hecho no he hecho la encuesta pero tendría que hacer la encuesta para ver qué porcentaje de mi público es de RuneSkate y qué porcentaje de mi público es de Moonline y qué otro es de CSGO y así darme cuenta de la cantidad de gente que hay de la cantidad de gente que hay aquí en All School RuneSkate porque sé que hay mucha gente siguiéndome y eso me ha animado me ha animado de verdad bastante aquí dice Juan Carlos este tema está bueno para el Telegram y luego hacer otro video aquí hablando de todo lo que se dijo sabes Juan Carlos gracias por contar eso pero gracias por escribir eso hermano tú sabes que la mayoría de los míos yo siempre saco como frames siempre saco como unas pequeñas partes unos pequeños cortes de cosas que yo digo que quiero que queden directamente grabados en su cerebro es decir que queden digamos tratar de resumírselo y hacerle la vida fácil para que no tengan que ustedes estar explorando tanto en el mundo de la de mis discursos y mis léxicos y mi mi oratoria y mi neurolingüística digamos todo lo demás bien entonces por eso es que yo siempre trato como que recortar y sacar pequeños fragmentos de video bien y después subirlos otra vez a YouTube pero como videos como tal como cargas sea como shorts o sea como videos normales para atacar puntos específicos es decir por ejemplo si hablé hace unos minutos de Axis Infinity de cómo ganar o cómo registrar en Axis Infinity lo saco de un video que en el que se titula Runescape versus Axis Infinity que habla de todo pero que específicamente en el video de ataco puntos muy 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 específicos bien entonces de esa manera poder hacerlos dice ¿por qué veo videos de que Axis es estafa? dice Ignacio Andrés si ustedes dicen que se gana harto bueno hermano la verdad es que hasta ahora no tengo no tengo referencia lo voy a estudiar lo voy a investigar ya que me lo estás diciendo eres Ignacio Andrés yo tomo en cuenta toda la opinión de mis suscriptores siempre las tomo y por eso voy a investigar respecto de eso pero te puedo decir de que por ejemplo personas cercanas 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 a mi persona están jugando Axis Infinity y han sacado dinero les han dado dinero o sea han podido sacar dinero del juego y en base a eso estoy haciendo este video porque son personas muy cercanas a mi que ya lo han hecho y por eso es que me estoy animando a hacerlo en el momento en que yo me dé cuenta de que hay algo prohibido ya inmediatamente yo los trataré de sacarlos para que ustedes no los engañen para que ustedes no los engañen pero en Axis ya te puedo decir Ignacio Andrés que si he visto como mis compañeros y como las personas familiares de confianza han llegado me han mostrado las pruebas de pago me han mostrado la cuenta de Binance de Binance donde me han mostrado la cantidad de SLP que ellos han vendido y la cantidad de dinero que les ha llegado bien entonces por ese lado puedo decirte o puedo darte fe de que no hay estafa por ahora sin embargo bueno tu comentario lo voy a tener muy en cuenta voy a estar investigando al respecto pero es que tus videos son buenos y de verdad no creo que seas pequeño dice Juan Carlos ah bueno mira siempre este Juan Carlos yo siempre trato de aprender mucho siempre trato de subir un video siempre trato de investigar lo máximo que pueda sea por la wiki sea por que se yo hasta aprendo de otros canales yo hay momentos en el que YouTube me muestra digamos la cantidad de videos me muestra de personas que quizás no estoy suscritas yo porque no soy una persona suscrita pero me muestra videos de canales que yo frecuento o que yo suelo ver bien así no esté suscrito entonces que es lo que pasa que a veces me salen videos de runes que yo ver dale esta persona está subiendo un video y está mostrando esto voy a ver que tal y me meto ahí y llego a ver de que esas personas están digamos enseñando un tema en particular y de ahí voy aprendiendo luego lo que hago es investigar al respecto de ese método si es cierto si no es cierto probarlo probarlo dentro de mi cuenta dentro de o sea probar que funcione que sea garante y luego digamos así de esa manera tener suficiente experiencia suficiente mediante la práctica del ensayo y el error suficiente experiencia como para poder hacer un video completo maestro con todas las ventajas desventajas de ese método digamos para poder llevarles a ustedes lo mejor de lo mejor entonces aprendo así aprendo con la wiki la old school runescape wiki aprendo con el google google me ha revelado de verdad ha sido mi mentor me ha revelado muchas cosas quiero buscar una cosa y antes de buscarla en youtube voy a google y lo busco y siempre casi siempre sale siempre me sale una respuesta a lo que yo esté buscando entonces bueno gracias gracias por eso por pensar que no soy pequeño pero bueno quizás Dios en algún momento permita que este canal llegue a 100.000 suscriptores y de esa manera poder poderles llevar a ustedes no sé videos que sean super bombas e incluirlos a todos en los miembros del canal para que a todos todos los que están aquí las 20 personas que están aquí aparezcan en las pantallas finales de los videos que más adelante vamos a subir bien así que bueno voy a estar leyendo los comentarios señores mientras me tomo un chute de agua ajá dice ay Dios mío discúlpenme es que a veces se pone la pantalla fíjense cómo se pone la pantalla y se pone la pantalla grande y bueno se me desconfigura todo ajá se corre el riesgo de perder dinero Axie si llego a tener 1200 dólares bueno la verdad es que tú no vas a perder el dinero en Axie ¿por qué piensas que vas a perder el dinero en Axie? no cacto ajá señores discúlpenme que está cortando disculpen ajá yo jugué en Sword y me saqué 50 dólares solo en Free tardé bastante sí pero bueno más adelante si Dios lo quiere si Dios lo permite podré estarles mostrando otros juegos sin dejar mi comunidad de Runescape y Moonlight al lado lo que inviertes lo sacas en un mes y medio dice Maquela 12 sí por supuesto si es en el Axie sí en el Axie tú puedes invertir y eso lo vas a sacar en un mes y medio bien no lo sacas en menos de un mes lo sacas en menos de un mes así que bueno Gustavo Mendoza dice según lo que dijo Ignacio normalmente es porque las personas no saben vincular sus billeteras de criptomoneda y queda ese dinero en el aire y no saben recuperarlo sí y pasa que aquí en Venezuela no me gustaría meterme en alguna institución digamos de carácter nacional ni nada de eso porque a todas son sellas respetables bueno la mayoría pero si hay instituciones en otros lados digamos en otras partes que te permite a ti digamos cambiar directamente el dinero en criptomoneda que tú tengas te hacen una tasa de cambio es decir te recibimos tanta criptomoneda tanto tanto bitcoin y te damos esa cantidad o te las convertimos a bolívares aquí en Venezuela o te las convertimos a pesos colombianos si estás en Colombia dólares si estás en Estados Unidos en Ecuador bien entonces eso lo hacen las instituciones de los países pero hay otros países aquí y en otros lados donde se nos hace cuesta arriba hacer eso entonces tenemos que recurrir a plataformas como Binance como Binance o como Airtm o Airtm así lo pueden buscar donde les cambian o son cambiadas esas monedas bien de las monedas criptomonedas que se yo Ethereum todos en blockchain y lo que es el bitcoin y entre otras bien son cambiadas así de esa manera a el dólar americano o a la moneda del país donde ustedes están bien queremos cobre dice Ben 10 reloj Power Rangers wow que nombre queremos cobre y si yo también todo el mundo necesita cobre hasta yo de verdad que si hasta yo necesito ahorita en esta situación más todavía Juan Carlos puede llegar a perder se puede llegar a perder si es un riesgo porque es una criptomoneda o sea si se desploma todo y cierran el juego pero en sí es un juego que tiene muy buena muy buen proyecto como te dije Juan Carlos no sé si en este video o en el pasado yo había invertido 20 dólares en criptomonedas y eso fue hace unos meses atrás y ya actualmente dupliqué es decir más del 50% más del 50% de la ganancia logré sacar con el dinero que había invertido esos 0.00006 bitcoin que te hacían 20 dólares en el pasado ahora te hacen 46 40 y pico por ahí es decir más del 50% de ganancia siempre que vas a la criptomoneda o siempre que vas a una criptomoneda siempre tiende a subir después más adelante con más fuerza así que no te preocupes porque nunca vas a perder siempre lo que tienes que hacer es esperar a que el pico nuevamente esté alto y ahí cambiarla ¿bien? enseña a usar Metamax muchos pierden su dinero por eso dice Yox Mal Mal bueno voy a estar voy a estar subiendo preparándome en ese aspecto y siempre que vaya a subir algo aquí será cuando ya lo esté investigando bastante Yox Mal Mal una recomendación solo usen Binance en trading pay to play estar suscripto a moneda local te ahorran muchísimo a comparación con ITM etcétera sí claro lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta de que tanto para ITM como para lo que es el Binance siempre hay asesores ahí siempre hay asesores que atienden y que ellos están esperando a que tú les des la criptomoneda para que ellos después reciban ese dinero y después esos mismos asesores de confianza le dan la criptomoneda a la persona que te la va a comprar y luego previamente el dinero que le da a la persona que lo está comprando se los da a ellos y luego ellos te lo facilitan a ti por lo tanto de esa manera tanto en Binance como en ITM digamos tienes un porcentaje mayor de probabilidad de no ser estafado bien entonces bueno ¿por qué Axie se hizo popular y no antes? bueno ¿qué puedo decirte? es un juego que salió en 2020 en noviembre del 2020 y ahorita está repuntando dice Daniel Manzanilla es un juego que como te digo ahorita no nadie digamos la mayoría de la gente no lo conoce o no tiene dominio así que aprovechen aprovechen al máximo ahorita que están viendo este video traten de aprovechar y ir al Axie probarlo si tienen algún conocido que les pueda ayudar con la beca bien para que ustedes puedan sacarle provecho vamos a ver aquí ¿a qué se refiere con party? Maquela dice drug party Ignacio party bueno bueno Maquela 12 ¿qué pasa con el drug party? el drug party eso sí te estás refiriendo al runescape simplemente es una actividad que algunas cuentas digamos suelen hacer en algunos ciertos sitios famosos como falador barro son eventos en los que empiezan a caer ciertos ítems empiezan a caer ítems y todo el mundo empieza a tomarlos a tomarlos a tomarlos a tomarlos a tomarlos y de esa manera poder que se yo llevarte ítems caros de la persona que los está haciendo de la persona que los está dropeando y pues así es otro método que mucha gente hace pues el drug party bien Ignacio Andrés por aquí una carita feliz ¿cuánto tiempo dura una beca? bueno hermano eso depende ¿por qué? porque la beca como te digo simplemente es el acuerdo es el mutuo acuerdo de la persona que compra o que paga para los Axies y tú que la estás jugando entonces por ejemplo tú siempre tienes que hacer una tasa fija de SLP diaria que creo que son 100 100 SLP diario o gastar toda tu energía en la parte de la arena del combate de arena para poder ganar SLP ya después que tú tengas cierto tiempo con esa haciendo ese método vas a poder tener los SLP suficientes para poder distribuirlos entre tú que eres la persona que está jugando es decir haciéndole la mano de obra o el servicio de boosting digamos así entre comillas servicio de boosting a la cuenta de la persona que te dio la beca y otra parte distribuida a la persona dueño de la cuenta o la persona que dedicó los fondos o destinó los fondos a la compra de los Axies o los cerditos de colores bien dice por acá Roxlar Silope hola man sigues haciendo videos sobre Moonlight si claro por supuesto lo que pasa es que como te digo como ya lo dije hace unos días atrás ¿verdad? hace unos días previamente atrás o bueno como ya lo dije incluso en este video no me gusta no me gusta mezclar las cosas es decir para que lo sepas Rolax de C. López bien si yo subo un video hoy de Moonlight y un video y un video mañana de Runescape y un video pasado mañana de Moonlight y así voy a crecer mucho menos voy a crecer en menor con menor rapidez bien para poder generar una audiencia de que si subo una serie de videos completas de Runescape y después al finalizar esa serie subo una serie completa de videos de Moonlight ¿por qué? porque aquella persona no sé si les pasa si les pasa a ustedes ustedes déjenme su opinión en los comentarios para saber si es el caso de ustedes pero siempre que una persona por ejemplo mis fans de Runescape están esperando videos de Runescape y de repente entran a un video de Moonlight bien se dan cuenta que no es de Runescape y lo que hacen es salirse y eso desfavorece lo que es el tiempo de reproducción del canal YouTube evalúa eso o toma en cuenta eso y ve que el video no es recomendado o no lo recomienda porque se da cuenta de que el video no le gusta a la gente bien entonces ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que pasa? que ese video deja de tener impresiones que ese video deja de ser recomendado deja de mostrarse en el fic de videos de inicio y los dejan ustedes de recibir o dejan de ustedes aparecer en el momento en que ustedes abren su aplicación de YouTube entonces precisamente es lo que no quiero eso es lo que no se quiere eso es lo que trato yo de evitar en todo momento y por esa razón trato de tener siempre una buena organización de consentir a aquellos que me siguen por el Runescape y consentir a aquellos también a la vez que me siguen por el Moonlight que son la audiencia la mayor parte de mi audiencia de este canal bien entonces bueno espero que te haya resuelto esa duda Juan Carlos dice es el acuerdo que está entre el becador y el becado y si el becado no cumple con ese acuerdo pues te quitan las acciones y te pagan lo que hiciste hasta el momento bueno ya mejor que mejor que Juan Carlos para responderte esa pregunta hermano ¿me entiendes? entonces ya lo dijo textualmente ya lo había yo explicado como más gráficamente así que bien Juan Carlos refuerza dice no se puede hacer estafa si eres becado ya que el que controla todos tus axios es tu becador tú solo puedes es jugar correcto eres tú la mano de obra y eres tú el que digamos como que le genera los SLP para que él no pierda la inversión bien para que él no pierda esa inversión correcto así que bueno Juan Carlos está en todo lo correcto sin embargo bueno quiero explicarles lo que es la dinámica de esto y por qué es lo que pasa por qué pasa esto hay mucha gente que en otros países tiene mucho dinero bien y quiere invertir es decir ellos lo que hacen es comprar los axios pero como saben que sacan esos axios lo que valen son 70 dólares 80 dólares los compran compran 5 axios y ponen a jugar a una persona que empieza a ganar mucho SLP bien con esos SLP esos SLP les permite trucar sus axios subir los axios y también permite conversarlos o pasarlos mediante Binance a criptomonedas que les permite generar otra vez dinero y así recuperan el dinero que ellos invirtieron en los axios en las criaturitas en los personajes bien y de esa manera pueden reducir su ganancia y mantener ahí una persona un empleado jugando que son ustedes o los que van a ustedes si van a jugar eso los mantienen ahí satisfechos porque ellos también están recibiendo una parte del porcentaje de la ganancia bien pero también pero también señores les permite les permite a ellos invertir más entonces después buscan otro becado y la ganancia parte de la ganancia que han recibido de ese becado lo destinan nuevamente a hacer otra cuenta lo destinan nuevamente a hacer otra cuenta comprar otros axios y poner ahí adentro a jugar a otra persona entonces de esa manera señores por esa razón es que ocurre lo que es la beca esa es la ventaja de la beca bien la ventaja para el becador y la ventaja para el becado bien Ignacio Andrés dice ¿en qué Word se hace esa party? dice Ignacio Andrés bueno la verdad es que hay hay ciertos dios mío esto se está poniendo disculpen que la pantalla se ponga así no me gusta cuando la pantalla pone así miren la verdad es que la verdad es que ustedes para poder hacer lo que es el talk party simplemente bueno tienen que tener evidentemente tienen que ser un member tienen que ser en member y tienen que buscar un lugar frecuentado un lugar tanto barro como falador para poder hacer los talk party bien no hay mucha mucha dificultad mucha ciencia en eso el mapa no es tan opcional ustedes ahí hay varios donde ustedes pueden hacer talk party hay varios el runscale les permite que no solamente un mapa sea pvp pvp si no ya estuvieran todos colapsados bien entonces por eso es que el runscale les permite acceder a ciertos servidores ciertos mapas y muchos mapas tienen características uno que es pvp total otro que es para dedicado a blackfoot nace otro que es dedicado a drop party y así ¿me entienden? una pregunta ¿realmente importa la arepa la arepa es de venezuela o colombia? oye este jokes mal de verdad jokes mal mal esa pregunta me ha gustado te puedo decir que la arepa es derechos autores propiedad copyright de nosotros de aquí de venezuela no sé no sé si en colombia mira con todo este boom de con todo este boom de que mucha gente se ha ido de venezuela para colombia se ha empezado a digamos masificar se ha empezado a poner de moda lo que es la arepa en colombia por el tema de la harina que se han llevado eso y tal pero te puedo decir y garantizar que lo estás viendo en este canal que la arepa como tal es de aquí porque aquí nosotros desayunamos arepa cenamos arepa no almorzamos arepa porque bueno pero si dos veces al día y en el desayuno y en la cena y por lo menos eso es lo que yo creo que voy a cenar el día de hoy así que te puedo decir que es de aquí bien mira que sea cuando ya dice daniel manzanilla mire que sea cuanto se necesita para entrar a axi cuantos dólares respóndeme quien sea por favor bueno ya lo he dicho en el video necesitas a alguien que te beque y que tu le juegues y después pagarle lo que es la inversión que el hizo o necesitas por lo menos comprar si lo vas a hacer tu por tu parte y no depender de nadie para que la cuenta te quede a ti la cuenta te quede completamente a ti es decir la cuenta de google que a tu nombre que no vaya a haber riesgo de que te la vayan a quitar después y te quede a ti todo sea para ti necesitas invertir en los axi necesitas invertir necesitas invertir en el axi digamos hay varios tipos de axi cada axi tiene su habilidad específica pero si necesitas invertir en los axi y cada uno tiene su precio en dólares bien cada uno se valoriza entre 70 a 80 dólares y ahí tu vas haciendo el cálculo si vas a invertir 4 axi 3 axi ahí haces el cálculo de cuanto debes invertir a inicial para poder empezar a jugar lo más recomendable ahorita y es lo que yo les sugiero a todos mis seguidores ahorita las 17 personas que están aquí conectadas ahorita es que busquen una beca ya que con una beca pueden ustedes ayudarse al principio si no tienen recursos y más adelante más adelante si ustedes quieren ese dinero que ustedes vayan reuniendo lo pueden ir reuniendo poco a poco poco a poco a poco a poco hasta que tengan suficiente dinero para poderse comprar su propio axi en su propia cuenta y ya no jugarle a nadie no ser digamos mano de obra de nadie sino que ustedes tengan dominio total de toda su cuenta y de todo su de todo lo que ustedes quieran hacer Andrés Gamer dice Moonline y Runescape Tutoriales Runelite o OS Body ya no pueden usarse para jugar Runescape tanto tiempo sin jugar bueno la verdad es que yo Arkham Gamers dice bien yo empecé jugando OS Body porque tenía la calculadora tenía ciertas cositas que digamos me parecían útiles si en el OS Body pero me di cuenta estudiar tanto tiempo de estudiar tanto tiempo después de explorar que era lo mejor que va mejor que te ayuda más cual tiene mayor ventaja noté de que el Runelite tiene más ventajas que el cliente oficial y tiene más ventajas que el OS Body de por sí más herramientas bien porque tiene más plugins por eso es más pesado pero si me vas a preguntar cuál jugar y si se puede jugar porque me estás preguntando me estás diciendo que no se pueden usarse para jugar Runescape te digo que sí se pueden usar y te recomiendo jugar Runelite y vas a encontrar un video específico donde explico de principio a fin cómo jugar con Runelite descargarlo etcétera lo vas a encontrar aquí en el canal bien Juan Carlos dice si quieres pagar tú los Axie en este caso los AXS si es esa es la otra digamos otra moneda aparte de los SLP bien son unos 800 en adelante hasta unos 2000 o más bien Juan Carlos tú tienes bastante experiencia en eso así que puedes ayudarme aquí a responder a la gente que tenga duda bien Jokes Malman mal dice uff yo tengo casi dos meses buscando becas ya perdí la cuenta de cuántos formularios he mandado y la cosa es fuerte sí lo que pasa es que señores miren esto es con Jokes Malman y con la gente que tiene esa duda esa inquietud hay muchos sorteos por Instagram hay muchos sorteos por Facebook donde de por sí dicen hey te interesa participar por una beca de Axie Online Axie Infinity envía el formulario aquí y estarás participando por una pasa algo que es esos formularios a veces esos son como los sorteos de Instagram bien a veces pueden quedar a veces no pero yo les recomendaría y es mi mejor recomendación que siempre les puedo les puedo dar es que no busquen esos sorteos no porque dude de ellos porque siempre hay riesgo de que siempre hay posibilidades de que la persona que hace los sorteos sea una persona honesta bien pero está el detalle de que si ustedes buscan a una persona de confianza en el exterior que pueda ustedes comprarle los Axie bien pónganse un familiar que ustedes tengan en Estados Unidos un familiar que ustedes tengan en Europa que les pueda costear comprar a ustedes los Axie o les pueda ustedes comprar lo que es digamos hacer la beca pues de esa manera comprarle los Axie después que les pase la cuenta con esos Axie ustedes juegan el mes reponen la cantidad de inversión inicial verdad le pagan a esa persona le devuelven el dinero por los Axie y tienen la cuenta para ustedes me entienden entonces están haciendo como una beca ayudado por alguien del exterior porque evidentemente en los países de acá costear 600 500 400 dólares de la noche a la mañana es difícil difícil entonces se pueden ayudar con un familiar en el exterior que les pueda hacer ese favor y después ustedes hasta cierto punto reponer o remediar ese dinero que les prestó y es mucho más fehaciente es mucho más factible bien que es mucho más factible que estar metiéndote en un sorteo o metiéndote en un concurso bien entonces bueno por acá dice Arkham Gamer pero leí que parece que al parecer es baneable con esos dos es cierto o no bueno la verdad es que hasta ahora no he encontrado una persona que lo hayan baneado por acá dice Daniel Manzanilla entro en el Marketplace dice que cada axi cuesta 500 dólares 500 dólares por cada axi eso es mucho mucho si pienso si yo pienso que en total la cuenta debería de valer eso de hecho tú con 500 dólares tienes la beca completa o sea tú en 500 dólares pagas la cuenta con los 3 con los 3 cerditos con los 3 4 cerditos de colores para poder jugar bien Jokes Malmal dice Daniel Manzanilla tendrías que estar muy pendiente de encontrar axi de 150 mucha suerte y lo que te sobre es para el gasto de la red así es así es hay hay países que los servicios son demasiado costosos ya por lo menos en Venezuela la cosa cambia la cosa varía porque el internet acá en Venezuela es un poco más económico bien pero para personas que viven en otro lado Perú Chile en Perú más que todo pienso yo que costear los servicios de internet se puede volver costa arriba así que costa arriba así que ustedes ahí pueden hacer lo que es un presupuesto de cuánto es el dinero que pueden les puede quedar ustedes ya después descontando todas esas cosas bien Sniper Sniperneck es rentable jugarlo claro que sí ahorita más que nunca es rentable jugarlo aprovechenlo hasta que bueno espero que no deje de ser rentable jugarlo pero si ustedes aprovechen ahorita entren y me lo van agradecer y me lo van a escribir por acá me van a decir sí sí me funcionó y tal y lo voy a estar fijando lo voy a estar fijando en su comentario créanme que sí Snipernex aparece aparece si si tiene dinero vale la pena no sé cuánto tiempo se recupera pero voy a averiguar bueno hermanos estos han sido todos los comentarios que los he estado leyendo de verdad este ha sido ha sido un placer para mí ya son dos horas señores dos horas que los he estado aquí entreteniendo déjenme su like recuerden dejarme su like ya me estoy despidiendo de ustedes les voy a traer pronto lo prometido 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 que los voy a traer pronto lo que es contenido de Runescape contenido de Moonlight también déjenme like comenten déjenme un comentario importante déjenme un comentario compartan activen la campanita de notificaciones recuerden que tenemos un segundo canal que se llama vieja escuela de Runescape también lo pueden encontrar aquí en el inicio estén pendientes muy pendientes porque pronto estaré actualizando contenido de la mayor digamos de la mayor calidad para todos ustedes shorts videos importantes creo que también voy a subir la quest llamada below ice mountain esa es la que viene pronto y es la nueva así que estén muy pendientes porque se las voy a traer de la manera más rápida y para que no pierdan tanto tiempo desviándose por los caminos esos que no que no valen la pena bien entonces bueno gente gracias por acompañarme gracias por quedarse gracias por las palabras de apoyo que me han dado en estos momentos difíciles gracias por mantenerse activo al canal por esperarme y por esas 19 personas 19, 20 personas que se quedaron de verdad que valoro el apoyo y ustedes son un pilar importante para mí ahorita en estos momentos difíciles así que bueno nada se les agradece a todos a todos por aquí por participar muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión se les quiere y que Dios los bendiga cuídense mucho señores chao 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 Y ya está.